Información sobre el Libro de Génesis Moisés terminó de escribir Génesis en el desierto de Sinaí en el año 1513 a. n.e. Nació en el año 1593 y fue profeta, líder, juez, historiador y mediador del Pacto de la Ley. Escribió los primeros cinco libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco. El Libro de Job El Salmo 90 Y quizás el Salmo 91 La palabra Génesis significa origen o nacimiento. Este libro explica el origen del universo y cuenta cómo Dios preparó la tierra para que los seres humanos vivieran en ella. El libro también describe el origen de los israelitas y su vida en Egipto hasta la muerte de José en el año 1657 a. n.e. Génesis tiene cincuenta capítulos. Los capítulos 1 y 2 explican cómo Dios, en seis periodos de tiempo llamados días, preparó la tierra para los humanos. Después, Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva. En el capítulo 3, una serpiente tienta a Eva para que desobedezca a Dios. Adán también desobedece a Dios. En el capítulo 6, ángeles malvados vienen a la tierra con cuerpos de hombres, se casan con mujeres y tienen hijos híbridos llamados nefilim. Como hay mucha maldad, Dios decide acabar con todo ser vivo por medio de un gran diluvio. Sin embargo, Noé es un buen siervo de Dios y Jehová le pide que construya un arca para salvar a su familia y a muchos animales. Los capítulos 10 y 11 dicen que después del diluvio, la gente construye una ciudad con una gran torre para vivir juntos y así ir en contra del propósito de Dios de llenar la tierra. Pero Dios confunde su idioma y los dispersa. Los capítulos 11 a 25 se centran en la vida de Abraham, un hombre de fe. En el capítulo 12, Jehová le dice a Abraham, que entonces se llamaba Abrán, que vaya a la tierra donde un día sus descendientes formarán una gran nación. Le promete que por él, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. En el capítulo 15, Jehová le pide a Abrán que cuente las estrellas, si es que puede. Y le dice, así de numerosa llegará a ser tu descendencia. ¿Lo sabía? Génesis fija el tema de toda la Biblia. La vindicación del derecho que Jehová tiene de gobernar y el cumplimiento de su propósito para la humanidad y para la tierra por medio de su reino en manos de una futura descendencia. En Génesis 3.15 se predice por primera vez esta descendencia y lo que hará. Apocalipsis muestra cómo esa descendencia aplastará a la serpiente original, Satanás, y traerá las bendiciones prometidas a la humanidad obediente. En el capítulo 19, Dios destruye Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas por sus prácticas sexuales repugnantes. En el capítulo 22, Jehová le pide a Abrán que sacrifique a su hijo Isaac. Pero cuando Abrán está a punto de hacerlo, Jehová lo detiene y le repite las promesas que le ha hecho sobre su futura descendencia. Los capítulos 24 a 50 se centran sobre todo en Isaac, sus dos hijos gemelos, Jacob y Esaú, y José, el hijo de Jacob. Isaac bendice a Jacob, quien luego se va a Padán Aram. Allí, con Lea, Raquel y las siervas de ellas, Jacob tiene muchos hijos, entre ellos once varones. Después Jacob regresa a Canaán, donde Dios le da el nombre de Israel, y Raquel tiene otro hijo. En total, Jacob tiene doce varones. Los capítulos 37 a 41 dicen que cuando José tiene 17 años, sus hermanos lo venden y se convierte en esclavo de Potifar, un funcionario de la corte del faraón. La esposa de Potifar intenta seducir a José, pero no lo logra. Entonces, ella lo acusa de intentar violarla, y él acaba en prisión. Cuando José tiene 30 años y todavía está en la cárcel, le interpreta unos sueños al faraón con la ayuda del Espíritu de Dios. Como resultado, el faraón libera a José y lo nombra primer ministro de Egipto. En los capítulos 42 a 47, José se reencuentra con su familia, y todos se van a vivir a Egipto como extranjeros. El capítulo 49 relata la profecía que Jacob dijo antes de morir sobre sus hijos. La familia de Judá sería antepasada de la descendencia prometida, es decir, Siló, al que le pertenecerá la obediencia de los pueblos. Cuando lea el libro de Génesis, fíjese en que se explica la verdadera causa del sufrimiento. Vea cómo y por qué los patriarcas recibieron la bendición de Dios. Y descubra cómo las promesas que Dios les hizo a esos hombres de fe se cumplen gracias a Jesucristo, el Rey del Reino de Dios. Información sobre el libro de Éxodo Moisés escribió Éxodo en el desierto de Sinaí en el 1512 antes de nuestra era, un año después de que los israelitas dejaran Egipto. Este libro abarca un periodo de 145 años, desde la muerte de José en el 1657 antes de nuestra era, hasta la construcción del tabernáculo en el 1512 antes de nuestra era. Explica cómo Jehová liberó a los israelitas de Egipto, cómo los convirtió en una nación y cómo les enseñó a adorarlo. Éxodo tiene 40 capítulos. El capítulo 1 dice que la población israelita creció a un ritmo extraordinario. Por eso el faraón los hizo esclavos. Los capítulos 2 a 4 hablan del nacimiento de Moisés y cuentan que la hija del faraón lo adoptó y que, ya de adulto, Moisés huyó a la tierra de Madian porque había matado a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Años después, Jehová le pidió a Moisés que sacara a Israel de Egipto. En los capítulos 7 a 10, Moisés, a través de su hermano Aarón, le pide varias veces al faraón que deje salir a Israel, pero el faraón se niega. Así que Jehová envía 10 plagas a Egipto. Algunas de ellas son convertir el río Nilo en sangre, cubrir el país de ranas y herir con úlceras llenas de pus a personas y animales. En el capítulo 12, Dios establece la pascua. También envía la última plaga, la muerte de los primogénitos. El faraón, humillado tras la muerte de su hijo, por fin les dice a los israelitas que se vayan. En el capítulo 13, Jehová usa una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para guiar a su pueblo hacia la libertad. En los capítulos 14 y 15, el faraón toma la mala decisión de perseguir a los israelitas, pero Jehová lo ahoga a él y a su ejército en el Mar Rojo. Luego Moisés y los israelitas le cantan una canción de victoria a Jehová. ¿Lo sabía? Jehová le dijo al faraón a través de Moisés. Te he dejado vivir por esta razón, para demostrarte mi poder y para que se proclame mi nombre por toda la tierra. Y el nombre de Jehová se hizo famoso. Incluso 40 años después, la gente de Canaán, como Rahab de Jericó, recordaba lo que había sucedido en el Mar Rojo. Pero lo más importante es que la humillante muerte del faraón sirve de advertencia para todos los que desafían a Jehová, incluido Satanás. En el capítulo 16, Jehová les da a los israelitas maná, que les sirve de alimento durante su viaje por el desierto. En el capítulo 19, Moisés sube al monte Sinaí y Jehová le promete que, si los israelitas lo obedecen al pie de la letra, llegarán a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. En el capítulo 20, el pueblo es testigo de los truenos y los relámpagos, y del sonido del cuerno, y ve cómo del monte Sinaí sale humo mientras Dios da los diez mandamientos. En el capítulo 24, Moisés lee el libro del pacto al pueblo, y ellos responden, Estamos dispuestos a hacer todo lo que Jehová ha dicho. Los capítulos 25 a 40 hablan del sacerdocio, de la construcción del tabernáculo, del arca del pacto, del candelabro, y de otros objetos sagrados. Los capítulos 28 y 29 se centran en la vestimenta de los sacerdotes y en el nombramiento sacerdotal. El sumo sacerdote lleva además un efot y un turbante con una placa de oro que dice, La santidad le pertenece a Jehová. En el capítulo 32, mientras Moisés está en el monte Sinaí, el pueblo hace un becerro de oro y lo adora con bailes y canciones. Cuando Moisés regresa, quema y tritura el ídolo, echa el polvo en el agua y hace que los israelitas se la tomen. En el capítulo 34, Moisés, otra vez en el monte Sinaí, escucha a Jehová proclamar su nombre y sus cualidades. El capítulo 40 describe cómo la columna de nube cubre todo el tabernáculo y éste se llena de la gloria de Jehová. Cuando lea el libro de Éxodo, fíjese en que Jehová humilla a los orgullosos. Vea cómo usa a la gente humilde y mansa. Y piensen que la liberación de Israel fortalece nuestra fe en la liberación que traerá el reino de Dios. Información sobre el libro de Levítico Moisés escribió Levítico en el año 1512 antes de nuestra era, en el desierto de Sinaí. Este nombre, Levítico, se le dio tiempo después y viene de una palabra griega que significa relacionado con los levitas. Sin embargo, el libro no solo se escribió para los levitas, sino para toda la nación de Israel. El libro abarca un periodo de un mes y cuenta sucesos que ocurrieron justo después de la construcción del tabernáculo. Levítico se centra en que Jehová es santo y en que su pueblo puede ser santo si obedece sus leyes. Los capítulos 1 a 7 nos hablan de las leyes sobre las ofrendas que se hacían a Jehová. Los capítulos 8 y 9 hablan de la inauguración del sacerdocio, del nombramiento de Aarón como sumo sacerdote y de las primeras ofrendas que hace Aarón. El capítulo 10 cuenta que Jehová ejecuta a dos de los hijos de Aarón, los sacerdotes Nadab y Abiú, por ofrecer fuego o incienso no autorizado. Después Jehová ordena que los sacerdotes no beban alcohol antes de entrar a la tienda de reunión o tabernáculo. Los capítulos 11 a 15 registran leyes relacionadas con la pureza y la impureza. Por ejemplo, Jehová les dice a los israelitas qué animales pueden comer y cuáles no. El capítulo 16 da las instrucciones para celebrar el día de expiación. Los capítulos 17 a 20 contienen leyes para mantener una conducta santa. Por ejemplo, el pueblo de Dios no debía comer sangre ni practicar espiritismo ni ninguna forma de idolatría como las demás naciones. También debían cuidar de los ciegos, los sordos y los extranjeros, y debían tratar a los ancianos con respeto. ¿Lo sabía? Algunas de las cosas que menciona el libro de Levítico fueron una sombra de las cosas buenas por venir. Como explica el libro de Hebreos. Por ejemplo, el sumo sacerdote simbolizó a Jesucristo. La sangre de los sacrificios animales simbolizó la sangre de Jesús. Y el santísimo del tabernáculo representó el mismísimo cielo donde Jesús se presentó delante de Dios a favor nuestro. Los capítulos 21 y 22 recogen instrucciones para el sacerdocio. Por ejemplo, todos aquellos que fueran sacerdotes no podían tener ningún defecto físico. Los capítulos 23 y 24 contienen leyes sobre las fiestas y los días santos. Jehová también explica qué se debe hacer con las lámparas del tabernáculo y con el pan de la presencia. El capítulo 24 destaca que el nombre de Dios es sagrado. Jehová ordena que se ejecute a un hombre por maldecir el nombre divino. Las leyes del capítulo 25 están relacionadas con el año sabático, el año del jubileo, cómo recobrar las propiedades y cómo tratar a los pobres. Además, a los que se vendían como esclavos había que tratarlos bien, como si fueran trabajadores a sueldo. El capítulo 26 describe las bendiciones por ser obedientes a Jehová y los castigos por ser desobedientes. El capítulo 27 concluye con leyes sobre lo que se ofrece a Jehová en un voto y cosas dedicadas a él. Cuando lea el libro de Levítico, fíjese en que debemos tratar de ser santos como Jehová. En las razones por las que debemos respetar su santo nombre y en por qué podemos confiar en que toda la tierra reflejará la santidad de Jehová cuando la gobierne su hijo, el gran sumo sacerdote y rey del reino de Dios. Información sobre el libro de Números Moisés escribió el libro de Números. Empezó a escribirlo en el desierto de Sinaí y lo terminó en las llanuras de Moab. El relato abarca un periodo de 38 años y 9 meses, desde el 1512 hasta el 1473 antes de nuestra era, cuando Moisés terminó de escribirlo. Se le llamó Números por las dos ocasiones en las que Moisés contó al pueblo. Primero en el monte Sinaí y después en las llanuras de Moab. Este libro destaca la capacidad de Jehová de dirigir a su pueblo. Nos muestra la importancia de obedecer a quienes Dios ha nombrado como sus representantes y nos enseña lo importante que es tener una fe fuerte. Números tiene 36 capítulos. En los capítulos 1 a 4, los varones israelitas de 20 años o más, excepto los levitas, se registran para servir en el ejército. La función de los levitas era ayudar a los sacerdotes. Los capítulos 5 a 9 hablan sobre ser fieles en el matrimonio, la cuarentena y el voto de vivir como nazareo. En el capítulo 10, los israelitas se van del desierto de Sinaí divididos por tribus. En el capítulo 11, el pueblo se queja del maná, un alimento que Jehová les había dado de forma milagrosa. En el siguiente capítulo, Miriam y Aarón critican a Moisés. Por eso Jehová hace que Miriam tenga lepra por un tiempo, y ella tiene que pasar siete días en cuarentena. En los capítulos 13 y 14, se envía a doce israelitas, un jefe de cada tribu, a espiar la tierra de Canaán. Al volver, diez espías dan un mal informe, y el pueblo quiere regresar a Egipto. Como demostraron una falta de fe tan grande, los israelitas tuvieron que pasar cuarenta años en el desierto hasta que murió esa generación. ¿Lo sabía? Josué y Caleb fueron los únicos espías que demostraron fe en Jehová. Así que fueron los únicos que podrían entrar en la tierra prometida. Y así ocurrió. A Caleb le dieron los campos y poblados de Hebrón. Y Josué heredó un territorio en la región montañosa de Efraín, donde murió cuando tenía 110 años. Los capítulos 15 a 17 hablan de las distintas ofrendas por los pecados. También explican que Coré, Datán, Abiram y otros se rebelan, y Jehová acaba con ellos. En el capítulo 21, el pueblo vuelve a quejarse del maná y lo llaman despreciable pan. En los capítulos 22 a 24, el rey moabita Balak contrata a Balaam, un hombre codicioso que no es israelita, para maldecir a Israel. Pero Jehová hace que Balaam bendiga al pueblo. En el capítulo 25, muchos israelitas tienen relaciones sexuales inmorales con mujeres moabitas. Esto los lleva a adorar a otros dioses, y entonces Jehová ejecuta a 24,000 israelitas. En el siguiente capítulo, Moisés hace el segundo censo. En el capítulo 27, las hijas de Zelofead le dicen a Moisés que no tienen ningún hermano que pueda recibir la herencia de la familia. Entonces, Jehová permite que, en situaciones como esta, una mujer pueda recibir la herencia. Después, Dios le pide a Moisés que suba una montaña en la región de Avarim para ver la tierra prometida. Como Moisés está a punto de morir, Jehová le pide que nombre líder a Josué para que lleve al pueblo a Canaán. Los capítulos 31 a 36 hablan, entre otras cosas, de cómo se repartirá la tierra de Canaán, mientras los israelitas se preparan para cruzar el río Jordán. Cuando lea el libro de Números, fíjese en que Jehová guía con paciencia a su pueblo. En la importancia de obedecer a quienes Jehová ha nombrado para que nos dirijan. Y en que necesitamos tener una fe fuerte para entrar en una tierra prometida mucho mejor. El nuevo mundo que traerá el reino de Dios. Información sobre el libro de Deuteronomio Moisés escribió Deuteronomio en las llanuras de Moab en el 1473 antes de nuestra era, justo antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida. Deuteronomio significa literalmente segunda ley o repetición de la ley, porque en este libro Moisés se puso a explicarla. Deuteronomio anima a los israelitas a amar a Jehová y a obedecerle en la tierra que él les iba a dar. Este libro contiene cuatro discursos, una canción y una bendición que pronunció Moisés. El primer discurso lo encontramos en los capítulos 1 a 4. En él Moisés repasa la historia del pueblo de Israel después del éxodo, y les pide que recuerden todo lo que Jehová ha hecho por ellos. Por ejemplo, Moisés les recuerda que Jehová acabó con la generación cobarde y sin fe que, cuarenta años antes, había tenido miedo a la gente de Canaán. El segundo discurso se encuentra en los capítulos 5 a 26. Allí Moisés anima al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios no por obligación, sino porque lo aman con todo el corazón, alma y fuerzas. ¿Lo sabía? En la antigüedad los extranjeros normalmente no tenían derechos y la vida no era nada fácil para las viudas y los huérfanos de padre. Sin embargo, la ley que Jehová dio a los israelitas beneficiaba a todos, incluidos los extranjeros, las viudas y los huérfanos de padre. Jehová amaba a todos ellos y su pueblo debía hacer lo mismo. En el capítulo 7, Moisés les dice a los israelitas que Jehová quitaría de en medio a las naciones que estaban en la tierra prometida, aunque éstas eran más numerosas y más fuertes que Israel. En el capítulo 8, Moisés describe la herencia de Israel como una buena tierra con corrientes de agua, trigo, cebada, vides, higueras, granadas, aceite de oliva y miel. Pero es una tierra llena de adoración falsa. Así que en el capítulo 12, Jehová les dice a los israelitas que deben destruir los altares a los dioses falsos, destrozar sus columnas sagradas, quemar sus postes sagrados en el fuego y derribar las imágenes esculpidas. En el capítulo 16, Moisés le recuerda al pueblo de Jehová que deben celebrar la Pascua, así como las tres grandes fiestas, la fiesta de los panes y levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas. En el capítulo 18, encontramos una profecía sobre un gran profeta que vendría en el futuro. Moisés dice, Jehová su Dios nombrará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Deben escucharlo. El tercer discurso está en los capítulos 27 y 28, y habla de las maldiciones que ellos recibirían si desobedecían, y de las bendiciones que tendrían si eran obedientes. Después de cruzar el río Jordán, la mitad de las tribus debe colocarse en el monte Ebal, donde se pronunciarán las maldiciones. Las otras tribus deben colocarse en el monte Gerizim, donde se bendecirá al pueblo. En los capítulos 29 y 30, encontramos el cuarto discurso de Moisés. Allí, él hace un pacto con el pueblo, y les dice que deben obedecer a Jehová y así escoger la vida. En el capítulo 31, Jehová nombra a Josué para que guíe al pueblo a la tierra prometida después de Moisés. Para hacerlo, Josué tendría que ser fuerte y valiente. El capítulo 32 contiene la canción de Moisés. En ella se destaca que Dios fue fiel a los israelitas, pero los israelitas no fueron fieles a él. El capítulo 33 habla de la bendición que Moisés les dio a los israelitas antes de morir. En el último capítulo, Moisés sube al monte Nebo, y desde allí Jehová le muestra la tierra prometida. Jehová le dice, Moisés muere cuando tiene 120 años de edad, y Jehová lo entierra en Moab, pero mantiene en secreto el lugar exacto. Cuando lea el libro de Deuteronomio, fíjese en que Jehová bendice a quienes lo aman, pero les quita su bendición a quienes lo desobedecen. Y en que los principios de la ley de Dios se ven en las enseñanzas de Jesús, el profeta que sería como Moisés, y que llegaría a ser el rey del reino de Dios. El libro de Josué lleva el nombre de su escritor, Josué, hijo de Nun, y él fue el líder de Israel después de la muerte de Moisés. Al parecer, este libro abarca un periodo de más de 20 años, desde el 1473 hasta más o menos el 1450 a.n. El libro de Josué puede dividirse en cuatro secciones. Los israelitas entran en Canaán, conquistan el país, reparten la tierra entre las tribus, y Josué le dirige sus últimas palabras al pueblo. Este libro nos enseña por qué necesitamos ser obedientes y tener fe y valor, especialmente cuando el pueblo de Dios se enfrenta a enemigos poderosos. En los capítulos 1 y 2, Jehová le pide a Josué que sea valiente y fuerte. Los israelitas se preparan para cruzar el río Jordán, y Josué envía a dos hombres a espiar la ciudad de Jericó. Los espías van a la casa de una prostituta llamada Rahab. Como ella tiene fe en Jehová, esconde a los espías, aunque esto va en contra de lo que ha dicho el rey de la ciudad. En los capítulos 3 a 6, Jehová hace un milagro, y los israelitas cruzan el Jordán por suelo seco, a pesar de que en esta época el río suele desbordarse. Los israelitas celebran la Pascua, y empiezan a comer de los productos de la tierra. Josué ve a un hombre con una espada desenvainada. Se trata del príncipe del ejército de Jehová, quien le dice a Josué, en nombre de Jehová, cómo conquistar Jericó. Los capítulos 6 a 12 cuentan la conquista de la tierra prometida. En el capítulo 6, se conquista Jericó. Solo sobreviven Rahab y los miembros de la casa de su padre. En el capítulo 7, se descubre que Acán ha sido desobediente al llevarse de Jericó algunas cosas como Botín. Es ejecutado junto con su familia, quienes sin duda han sido sus cómplices. ¿Lo sabía? Rahab y Acán son ejemplos opuestos de fe y obediencia. Aunque Rahab era cananea, se salvó porque obedeció a los espías, fue valiente y tuvo fe en Jehová. Y aunque Acán pertenecía a la nación dedicada de Dios, y había visto que Jehová había derribado las murallas de Jericó, fue ejecutado por su desobediencia, falta de fe y codicia. En el capítulo 8, la ciudad de Ai es conquistada, y queda reducida para siempre a un montón de ruinas. Luego Josué le lea al pueblo la ley de Dios. La mitad de la nación está enfrente del monte Gerizim, y la otra mitad, enfrente del monte Ebal. En el capítulo 9, los gabaonitas engañan a Josué para que haga un pacto con ellos, y él les perdona la vida. Los capítulos 10 a 12, registran algunas victorias que Dios le da a Israel. Jehová les lanza grandes piedras de granizo a los amorreos, y hace que el sol se quede quieto para que los israelitas se venguen de sus enemigos. En los capítulos 13 a 22, se reparte la tierra prometida entre las tribus de Israel. Se coloca el tabernáculo en Siló, y los israelitas eligen seis ciudades de refugio para quienes maten a alguien sin querer. En el capítulo 22, las tribus de Rubén y Gad, y la media tribu de Manasés, ocupan las tierras que heredaron al este del Jordán. En los capítulos 23 y 24, están las palabras de despedida de Josué. Le dice al pueblo que tema a Jehová, y le sirva con integridad y fidelidad. Después mueren Josué y Eleazar, el hijo de Aarón. Además, los israelitas cumplen su juramento de enterrar en la tierra prometida los huesos de José, el hijo de Jacob. Cuando lea el libro de Josué, El profeta Samuel escribió el libro de jueces, y lo terminó alrededor del año 1100 antes de nuestra era. Este libro abarca un periodo de unos 330 años, más o menos desde el 1450 al 1120 antes de nuestra era. Este libro cuenta la historia de los jueces de Israel, los hombres que Jehová utilizó para liberar a su pueblo de quienes los oprimían. En el capítulo 1, leemos que los israelitas, en vez de expulsar a todas las naciones paganas del país, obligaron a algunos de sus habitantes a hacer trabajos forzados. En el capítulo 2, un ángel les da una advertencia a los israelitas. Como no le hicieron caso a Jehová, los pueblos paganos que dejaron en el país harán que ellos caigan en la idolatría. En los capítulos 3 a 16, vemos que las palabras del ángel empiezan a cumplirse después de la muerte de Josué y de la gente de su generación. Una y otra vez, los israelitas se ponen a adorar a dioses falsos. Jehová los deja en manos de sus enemigos. El pueblo le ruega que los salve, y Jehová nombra jueces para liberar a su pueblo. Los doce jueces son Otniel, Eud, Samgar, Barak, Gedeón, Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, y Sansón. ¿Lo sabía? Los jueces de los que se habla en este libro eran hombres de fe que lideraban y salvaban al pueblo de Dios. Pero ellos reconocían que el auténtico líder y salvador era Jehová. Su labor era muy diferente a la de los jueces de hoy. En el capítulo 3, los jueces Otniel y Eud liberan a los israelitas, que en esos momentos sirven a los reyes de Mesopotamia y Moab. En el capítulo 4, la profetisa Débora manda llamar a Barak, que era un hombre de fe. Ella le dice que Jehová le dará la victoria sobre Císara, el jefe del ejército del rey cananeo Javín, quien estaba haciendo sufrir a Israel. Gracias a Jehová, Barak aplasta al ejército de Císara, pero no a su jefe. Císara logra escapar para al final ser ejecutado por una mujer, Jael. En los capítulos 6 a 8, Jehová hace que el juez Gedeón y solo 300 hombres liberen a los israelitas, que vivían bajo el control de los madianitas. En los capítulos 11 y 12, se cuentan todos los logros del juez Jefté. Con la ayuda de Jehová, domina a los amonitas, que junto con los filisteos, llevan oprimiendo a los israelitas 18 años. Los capítulos 13 a 16, se centran en el juez Sansón, un azareo a quien Jehová le da una fuerza física extraordinaria. Sansón se encarga de salvar a Israel de las manos de los filisteos. Los sucesos que se relatan en los capítulos 17 a 21, parecen haber ocurrido en un periodo anterior. En el capítulo 17, un hombre de Efraín, que se llama Miqueas, y que tiene un santuario, le paga a Jonatán, un joven levita, para que sea su sacerdote. Pero Jonatán no pertenece a la familia de sacerdotes. En el capítulo 18, cientos de hombres de la tribu de Dan viajan para conquistar otras tierras. De camino se detienen en la casa de Miqueas. Le roban sus dioses y se llevan a Jonatán para que sea su sacerdote. En los capítulos 19 y 20, un grupo de hombres de Gibeá, ciudad de la tribu de Benjamín, violan a la concubina de un levita. Como los benjaminitas no entregan a los culpables, las demás tribus le declaran la guerra a la tribu de Benjamín y casi la exterminan. Cuando lea el libro de jueces, fíjese en las malas consecuencias de abandonar a Jehová. Vea que Jehová perdona a sus siervos cuando se arrepienten y le suplican su ayuda. Y descubra por qué podemos confiar en el gran juez Jehová, que nos salvará de todos nuestros enemigos por medio de su reino. Información sobre el libro de Ruth Se cree que el profeta Samuel fue el escritor de este libro. Se terminó de escribir alrededor del 1090 a.n. y narra sucesos que tuvieron lugar al comienzo del tiempo de los jueces. El libro lleva el nombre de uno de sus personajes principales, Ruth la Moavita. Los otros personajes principales son Noemí y Boaz. En el capítulo 1, una época de hambre obliga a un hombre llamado Elimelec a irse con su familia de Belén a la tierra de Moab. Allí, Elimelec muere. Sus hijos, Malón y Kilión, se casan con mujeres moabitas, Ruth y Orpá. Unos diez años después, sus hijos también mueren. Noemí tiene el corazón destrozado y decide regresar a Belén. Pero les ruega a sus nueras que vuelvan con sus familias. Orpá regresa con su pueblo. Y en cambio, Ruth es leal y se queda con Noemí. Cuando las dos viudas llegan a Belén, acaba de empezar la cosecha de la cebada. En el capítulo 2, Ruth, sin saberlo, se pone a juntar espigas en un campo de Boaz, que es pariente del difunto esposo de Noemí. Boaz se da cuenta de las excelentes cualidades de Ruth y le dice que siga trabajando en sus campos. Cuando Ruth le cuenta a Noemí que ha estado haciendo la rebusca en los campos de un hombre llamado Boaz, Noemí le dice, En el capítulo 3, Noemí le dice a Ruth lo que tiene que hacer. Debe pedirle a Boaz que sea su recomprador. Él y Ruth podrán tener un hijo que se considere descendiente de Noemí, y así continuar la línea familiar de El y Melec. Boaz está dispuesto a cerrar el trato y ayudarlas. Pero le dice a Ruth que Noemí tiene un recomprador que es un pariente más cercano. En el capítulo 4, Boaz va a la puerta de la ciudad de Belén, donde se encuentra con el otro pariente, a quien llama fulano. Cuando el pariente, delante de diez ancianos de la ciudad, se entera de sus obligaciones, se niega a ayudar. Entonces, Boaz acepta públicamente la responsabilidad de ser el recomprador. Boaz se casa con Ruth, y tienen un hijo, a quien las vecinas le ponen el nombre de Obed. ¿Lo sabía? Boaz dejó un excelente ejemplo de obediencia a Jehová. Hizo todo lo que estaba en su mano para ayudar a Noemí y a Ruth, cumpliendo por completo la ley sobre la recompra. El libro termina diciendo, Cuando lea el libro de Ruth, fíjese en cómo Jehová puede convertir una situación trágica en una feliz. En cómo recompensa a los que lo aman y le obedecen. Y en lo que este libro nos enseña sobre la línea familiar de David, de la que salió el rey del reino de Dios. Información sobre el primer libro de Samuel Originalmente, los dos libros de Samuel eran un solo rollo. Se cree que sus escritores fueron los profetas Samuel, Gad y Natán, y que Samuel escribió los primeros veinticuatro capítulos. Primero de Samuel abarca un periodo de más de cien años, más o menos desde el 1180 al 1078 antes de nuestra era, cuando al parecer se completó el libro. Habla sobre todo de cuatro líderes de Israel. El sumo sacerdote Elí, el profeta Samuel, el rey Saúl y David. En el capítulo 1, una mujer estéril llamada Ana, le ruega a Jehová que le dé un hijo, y le promete que se lo entregará para que le sirva toda la vida. Dios le responde su oración. Ana tiene un niño, Samuel, y cuando deja de darle el pecho, lo lleva a Siló y lo deja al cuidado del sumo sacerdote Elí. En el capítulo 3, Jehová le pide al joven Samuel que le dé un mensaje a Elí. Como no ha corregido las malas acciones de sus hijos, toda su familia será castigada. En el capítulo 4, los filisteos se llevan del campamento del ejército de Israel el Arca del Pacto, y matan a los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas. Cuando Elí de noventa y ocho años se entera de la noticia, se cae de espaldas y muere. En los capítulos 5 a 7, Jehová castiga con dureza a los filisteos, y ellos llevan de regreso el Arca del Pacto a Israel. En el siguiente capítulo, los israelitas demuestran que les falta fe y piden un rey. En el capítulo 9, Jehová le dice a Samuel que unja a Saúl, quien es de la tribu de Benjamín, para que sea líder de Israel. El capítulo 11 cuenta que Saúl empieza bien, pero poco tiempo después se vuelve desobediente. En el capítulo 13, ofrece un sacrificio quemado, aunque no le corresponde hacerlo. En el capítulo 15, derrota a los amalequitas, pero desobedece a Dios, y les perdona la vida al rey Agaac y a las mejores ovejas y vacas. Samuel le dice que obedecer es mejor que ofrecer un sacrificio, y que Jehová lo rechaza como rey. En el capítulo 16, Samuel unge a David, un hijo de Gesé, para que sea el siguiente rey. En el siguiente capítulo, David mata al gigante Goliat, un poderoso guerrero filisteo, con sólo una onda y una piedra. En el capítulo 18, David y el hijo de Saúl, Jonatán, se hacen amigos, y su amistad dura para toda la vida. Al ver la valentía de David, Saúl lo pone al mando de los hombres de guerra. David tiene tanto éxito en sus campañas militares, que recibe más elogios que Saúl, quien se muere de envidia y quiere matar a David. En el capítulo 19, David tiene que escapar y sigue huyendo por su vida hasta la muerte de Saúl. ¿Lo sabía? Primero de Samuel contiene lecciones valiosas sobre la fe y la obediencia. Elí y Saúl desobedecieron a Jehová y tuvieron un final trágico. En cambio, Samuel y David fueron leales a Dios desde que eran jóvenes, y por eso Jehová los bendijo a lo largo de sus vidas. En los capítulos 24 y 26, David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero se niega a hacerle daño al ungido de Jehová. En el capítulo 25, Samuel muere y todo Israel llora su muerte. En el desierto de Parán, David envía a diez de sus hombres a pedirle provisiones a Naval, un hombre rico que tiene muchas ovejas. Como Naval responde con desprecio y se niega a ayudar, David hace planes para vengarse. Pero Abigail, la esposa de Naval, va rápidamente a llevarle provisiones a David y evita una tragedia. El libro termina en el capítulo 31, con la muerte de Saúl y tres de sus hijos. Los entierran debajo de un árbol, un tamarisco que había en Jabez Galad. Cuando lea el primer libro de Samuel, note cómo Elí y Saúl se buscaron problemas y acabaron mal. Vea por qué Jehová amaba a Samuel y a David, y lea cómo Dios le edificó una casa duradera a David. Con el tiempo, eso condujo al Mesías, el rey del reino de Dios. Información sobre el segundo libro de Samuel Originalmente, los dos libros de Samuel eran un solo rollo. Los profetas Gad y Natán, quienes terminaron los últimos capítulos del primer libro de Samuel, escribieron también el segundo. El libro abarca un periodo de unos 37 años, desde el 1077 hasta más o menos el 1040 antes de nuestra era, cuando se terminó de escribir. Segundo de Samuel comienza poco después de la muerte del rey Saúl y termina poco antes de la muerte del rey David. El libro cuenta con sinceridad detalles muy personales de la vida de David y cómo se esforzó por servir a Jehová con un corazón completo. En el capítulo 1, a David le dan una noticia terrible. Saúl y su hijo Jonatán murieron en la batalla. Lleno de dolor, David compone una canción de duelo a la que llama El Arco. El resto del libro se puede dividir en dos secciones principales. Los capítulos 2 a 4 se centran en la época en la que David reina sobre Judá, y los capítulos 5 a 24 en su reinado sobre todo Israel. En el capítulo 2, David va a Hebrón, y allí lo hacen rey de la tribu de Judá. Mientras tanto, Abner, el jefe del ejército de Saúl, nombra rey de las otras tribus a un hijo de Saúl, Isboset. Ahora bien, en los capítulos 3 y 4, matan a Abner y a Isboset. Luego, en el capítulo 5, hacen a David rey de todo Israel. Entonces, David conquista la fortaleza Jebusea de Sion, y traslada allí la capital, que antes estaba en Hebrón. A Sion se la empieza a llamar la ciudad de David. En el capítulo 6, David hace que lleven el arca del pacto a Jerusalén. En el capítulo 7, David le dice a Natán que le gustaría construir un templo, una casa para Jehová. Pero Jehová decide que será un hijo de David quien tendrá ese honor. Aún así, como Jehová quiere tanto a David, hace con él un pacto para un reino que durará para siempre. Los capítulos 8 y 10 hablan de las victorias de David sobre los amalequitas, los moabitas, los filisteos y otros enemigos. El capítulo 11 cuenta uno de los peores momentos de la vida de David. Comete adulterio con Batseba, la deja embarazada y se las arregla para que el esposo de ella, Urias, muera en una batalla. En el capítulo 12, Jehová manda a Natán a reprender a David. El profeta le dice que su familia tendrá muchos problemas y que el bebé que acaba de tener con Batseba morirá. Batseba, que ahora es la esposa de David, vuelve a quedar embarazada y da a luz a Salomón. En los capítulos 13 a 18, David y su familia comienzan a tener los problemas que había profetizado Natán. Absalón conspira para quitarle el trono a su padre, David, y éste se ve obligado a huir de Jerusalén. En el capítulo 18, los hombres de David derrotan a Absalón y a continuación, Joab lo mata. ¿Lo sabía? Segundo de Samuel es un excelente ejemplo de la sinceridad que caracteriza a la Biblia. Describe abiertamente incluso los errores de los grandes líderes de Israel. Además, vemos que quienes cometen un pecado, aunque cosechen las consecuencias de sus actos, serán perdonados y se arrepienten de corazón. En el capítulo 23, David reconoce con humildad. El Espíritu de Jehová habló por medio de mí. Sus palabras estuvieron en mi lengua. En el capítulo 24, alguien convence a David para que haga un censo de la nación. Jehová se enoja por este pecado y castiga al pueblo con una epidemia. Por orden del profeta Gad, David compra la era de Araúna, el Jebuseo, construye allí un altar y le ofrece sacrificios a Dios. Entonces, Jehová da la orden de que se detenga la epidemia que había mandado contra los israelitas. Cuando lea el segundo libro de Samuel, note la honestidad con la que los profetas de Dios registraron la historia de Israel. Las terribles consecuencias que pueden sufrir quienes cometen un pecado, y la promesa que Dios le hizo a David de darle un reino que durará para siempre. Una promesa que se cumplió por medio de Jesucristo, el hijo de David y el rey del reino de Dios. Información sobre el primer libro de los reyes Originalmente, los dos libros de los reyes eran un solo rollo que luego se dividió. Se cree que el escritor fue Jeremías. Primero de los reyes empieza el relato en el punto donde lo deja el segundo libro de Samuel. Abarca un periodo de unos 129 años, desde aproximadamente el año 1040 antes de nuestra era, al final de la vida del rey David, hasta más o menos el año 911, cuando muere el rey Jehozafat. En la primera parte del libro, Tras la muerte del rey David, Salomón gobierna e Israel disfruta de paz y prosperidad. En la segunda parte, la nación de Israel empieza a adorar a dioses falsos, y se divide en dos reinos. En el capítulo 1, Salomón es ungido como rey. En el capítulo 3, Jehová le concede al rey Salomón una sabiduría extraordinaria, y también riquezas y gloria. En el capítulo 4, los israelitas viven felices bajo el gobierno de Salomón. En los capítulos 5 al 8, se construye el templo, se fabrican sus utensilios, y Salomón hace una oración para dedicárselo a Jehová. En el capítulo 10, la reina de Saba oye hablar sobre Salomón y viaja a Jerusalén para conocerlo. Al ver la sabiduría y la prosperidad de Salomón, dice, La verdad es que no me habían contado ni la mitad. En el capítulo 11, Salomón desobedece a Jehová, y ama a muchas extranjeras. Estas esposas paganas le desviaron poco a poco el corazón, para que siguiera a otros dioses, entre ellos Astoret y Milcom. Después de cuarenta años en el trono, Salomón muere, y su hijo Rehoboam ocupa su lugar. En el capítulo 12, Rehoboam le asegura al pueblo que será un rey todavía más duro que su padre. Diez tribus se rebelan, y hacen rey a Jeroboam. Rehoboam sólo gobierna sobre las tribus de Judá y Benjamín. Para que la gente no viaje a Jerusalén para adorar a Dios, Jeroboam establece la adoración de becerros. El reino del norte se llena de idolatría, y como consecuencia, de opresión, luchas por el poder, y asesinatos. En los capítulos 14 y 15, Rehoboam, y después Abiyam, permiten que la adoración falsa eche raíces en el reino del sur. ¿Lo sabía? Unos treinta y tres años después de la inauguración del templo, Jehová permitió que el faraón Sisak se llevara sus tesoros. Esto demuestra que para Jehová tiene más importancia la adoración pura que los edificios impresionantes. En el capítulo 15, Asá empieza a reinar en Jerusalén y hace lo que está bien a los ojos de Jehová. Después de él, reina su hijo Jeosafat, que imita su buen ejemplo. El siguiente capítulo habla de varios reyes malos del reino del norte. Entre ellos está Acab, que se casa con la princesa pagana Jezabel, y juntos introducen la adoración de Baal en el reino. En el capítulo 18, el profeta Elías propone ir al monte Carmelo para hacer una prueba y que se vea quién es el Dios verdadero, Jehová o Baal. Jehová deja claro que él es el Dios verdadero. En el capítulo 19, Jezabel amenaza de muerte a Elías, y él sale huyendo por su vida. Jehová se le aparece en el monte Horeb y lo tranquiliza con una voz calmada y baja. Además, le encarga otras tareas. En el último capítulo, el profeta Micaya le advierte a Acab que Siria lo derrotará, pero el rey no le hace caso. Al final, Acab muere en la batalla, y su hijo, Ocosías, se convierte en el nuevo rey de Israel. Más tarde, Jeosafat también muere, y su hijo, Jeoram, se convierte en el nuevo rey de Judá. Cuando lea el primer libro de los reyes, fíjese en cómo la adoración falsa causa mucho sufrimiento, mientras que la adoración verdadera produce paz y felicidad. Y medite en que tenemos un rey infinitamente más sabio que Salomón, y que nunca se hará corrupto. Jesucristo, el rey del reino de Dios. Información sobre el segundo libro de los reyes Se cree que Jeremías escribió este libro, que empieza el relato en el punto donde lo deja primero de los reyes. Abarca un periodo de unos 340 años, desde aproximadamente el año 920 hasta el 580 antes de nuestra era, cuando se terminó de escribir. El libro cuenta cómo los reinos de Israel y Judá dejaron de servir a Jehová y sus habitantes fueron desterrados. En el capítulo 2, el profeta Elías es llevado en una tempestad de viento. Su sirviente, Eliseo, ocupa su lugar. En los capítulos 4 y 5, Eliseo resucita al hijo de una mujer sunamita. También alimenta milagrosamente a cien personas con veinte panes y una bolsa de grano, y cura de lepra a Nahamán, el jefe del ejército de Siria. En el capítulo 6, un ejército de soldados sirios busca a Eliseo y rodean Dotán, donde están él y su sirviente. Como el sirviente está asustado, Jehová le abre los ojos para que vea los carros de fuego que hay alrededor de Eliseo. En el capítulo 9, Jehú es ungido como rey de Israel, y se le ordena que mate a todos los de la casa de Acab. Eso incluye a la esposa de Acab, Jezabel. En el capítulo 11, Atalía, la hija de Acab, se apodera del trono de Judá y trata de acabar con todos los herederos del rey. Sin embargo, el sumo sacerdote Jehoiada y su esposa rescatan al pequeño Jehoás. Cuando Jehoás tiene siete años, se convierte en rey, y Atalía es ejecutada. En el capítulo 15, el rey Tiglat-Pileser III de Asiria invade el Reino del Norte y se lleva a muchos al destierro. En el capítulo 17, el rey Salmanazar de Asiria también invade Israel y se lleva prisioneros a los que quedan del pueblo. ¿Lo sabía? Para evitar futuras rebeliones, estos reyes asirios se llevaban prisionera a la gente de las tierras conquistadas y mandaban a extranjeros a vivir allí. A los que empezaron a vivir en Samaria, se los llegó a conocer como samaritanos. En el capítulo 18, Ezequía sube al trono de Judá. Este rey hace lo que está bien a los ojos de Jehová. En el año 14 de su reinado, Senaquerib, el rey de Asiria, invade Judá y amenaza a Jerusalén. En el capítulo 19, Jehová le dice al profeta Isaías que él defenderá la ciudad. Y luego Isaías le hace llegar el mensaje de Dios a Ezequías. Esa misma noche, el ángel de Jehová mata a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. En el capítulo 21, Manasés, el hijo de Ezequías, llega a ser rey con tan solo doce años. Él desobedece a Jehová a gran escala, hasta el punto de quemar a su propio hijo en el fuego. En el capítulo 22, Manasés y su hijo Amón ya han muerto, y Josías se convierte en rey con tan solo ocho años. Él hace lo que está bien a los ojos de Dios. Los tres capítulos finales hablan de los cuatro últimos reyes de Judá, Jehoacás, Jehoiakim, Joaquín y Sedequías. Ninguno fue leal a Jehová. En el capítulo 24, el rey Nabucodonosor de Babilonia pone un cerco alrededor de Jerusalén mientras reina Joaquín. Este rey se rinde y es llevado a Babilonia junto con sus siervos, sus príncipes y sus funcionarios. Solo ha reinado tres meses. En el capítulo 25, Mientras reina Sedequías, Nabucodonosor vuelve a atacar Jerusalén. Los babilonios queman el templo, derriban las murallas de la ciudad, y se llevan a Sedequías y a los judíos que sobreviven a Babilonia. Nabucodonosor pone a Gedalías al mando de los pocos judíos pobres que todavía quedan en Judá. Pero luego Gedalías es asesinado y la gente huye a Egipto. Cuando lea el segundo libro de los reyes, fíjese en cómo los malos gobernantes provocaron mucho sufrimiento, en cómo Jehová bendijo a los reyes que lo amaban, y en cómo él protegió el linaje de David, de donde vino quien luego llegó a ser el rey del reino de Dios. Información sobre el libro de Esdras Este libro lo escribió el sacerdote Esdras, un descendiente de Aarón. Esdras era un hombre de fe y un buen estudiante de las Escrituras. Puesto que era sacerdote, tenía el deber de enseñar la palabra de Dios al pueblo. También era un copista hábil. Para hacer este trabajo, tenía que fijarse mucho en los detalles. Esdras empieza este relato tan bien documentado donde terminó el segundo libro de las Crónicas, tras el cautiverio de los judíos en Babilonia. Escribió este libro cerca del 460 a.n. Nuestra era en Jerusalén. ¿Sabía que los libros de Esdras y Nehemias formaban un solo rollo? El rollo se dividió más tarde en los dos libros que tenemos ahora en las Biblias modernas. El libro de Esdras tiene 10 capítulos. En los capítulos 1 a 6, se habla del regreso de un pequeño grupo de judíos a Jerusalén. En el año 537, reconstruyeron el altar y celebraron la fiesta de las cabañas. Así finalizaron los 70 años de desolación. Al año siguiente, se pusieron los fundamentos del templo. Y aunque los enemigos pararon las obras por un tiempo, la casa de Jehová se terminó en el 515. En los capítulos 7 a 10, damos un salto de casi 50 años hasta el 468, cuando Esdras hizo un peligroso viaje a Jerusalén. Cuando llegó, se quedó horrorizado al descubrir los graves pecados que se habían cometido. Entonces, hizo una oración pública para acercarse a Jehová y dio pasos para que el pueblo volviera a estar bien espiritualmente. Al leer el libro de Esdras, verá cómo Jehová cumplió la promesa de liberar a su pueblo del destierro en Babilonia y de restaurar la adoración verdadera en Jerusalén. Acontecimientos importantes que prepararon la llegada del Mesías. Información sobre el libro de Nehemias Nehemias fue un judío fiel que sirvió en el Palacio Real Persa de Susa. Tenía un cargo muy importante. Era el copero del rey Artajerges. Algún tiempo después del 443 a.n. escribió su libro en Jerusalén. El libro comienza narrando lo que ocurrió unos 12 años después de lo que se cuenta en Esdras. Contiene 13 capítulos que relatan lo que sucedió desde el año 456 hasta poco después del 443. Los primeros 12 se centran solo en los sucesos que tuvieron lugar en el primer año. Los acontecimientos que se narran en los capítulos 1 y 2 comenzaron a finales del 456. Unos hombres de Jerusalén le contaron a Nehemias que las murallas y las puertas de la ciudad estaban en ruinas. Nehemias le oró a Dios para saber qué hacer. Dios respondió su oración. El rey Persa lo envió a Jerusalén como gobernador y le dio permiso para reconstruir las murallas. Cuando llegó, Nehemias inspeccionó las murallas. Entonces reunió al pueblo y le anunció su misión. Reedifiquemos el muro de Jerusalén. La misión de reconstruir Jerusalén marcó el comienzo de las 70 semanas de años mencionadas en la profecía de Daniel. Al final de la semana 69, aparecería el Mesías. En los capítulos 3 a 6, se relata la reconstrucción de las murallas y las puertas, aunque los enemigos trataron de impedirlo. ¿Sabía que un grupo grande de hombres y mujeres repararon las murallas de Jerusalén en tan solo 52 días? En los capítulos 7 a 12, vemos cómo ayudaron Nehemias y Esdras al pueblo a volver a practicar la adoración verdadera. Se convocó al pueblo para escuchar la lectura y la explicación de la ley. Luego se celebró la fiesta de las cabañas, que duró ocho días. Y después, se inauguraron las murallas de Jerusalén. Nehemias siguió siendo gobernador durante 12 años y después regresó a la corte del rey Artajerjes. En el capítulo 13, leemos que Nehemias viajó a Jerusalén por segunda vez y descubrió que los judíos no habían cumplido las promesas que le habían hecho a Jehová. Entonces tomó medidas firmes para corregir la situación. Cuando lea esta emocionante historia, fíjese en que Jehová utilizó a un rey persa para hacer su voluntad. Observe que el deseo de Nehemias de servir a Dios y su conocimiento de la ley resultó en bendiciones. Y fíjese también en que la reconstrucción de las murallas de Jerusalén llegó a ser clave para entender la profecía de Daniel sobre la llegada del Mesías. Información sobre el libro de Esther Esther es el segundo de los dos libros de la Biblia que llevan el nombre de una mujer. La joven judía Esther ocupa un lugar destacado en este relato, escrito muy probablemente por su primo Mardoqueo, que era mayor que ella. Cuando Esther se quedó huérfana, Mardoqueo se encargó de cuidarla. Esther y Mardoqueo llegaron a ser parte de la corte del rey Azuero. El Palacio Real estaba en Susa. La ciudad de Susa se encontraba en el corazón del imperio persa, el cual se extendía desde la India hasta Etiopía. El libro de Esther relata sucesos que tuvieron lugar desde el 493 antes de nuestra era. Se escribió hacia el 475 y se terminó antes de que se escribieran los libros de Esdras y Nehemias. En los días de Esther, un pequeño grupo de judíos ya había regresado a Jerusalén para reconstruir el templo, pero muchos otros seguían viviendo en otras partes del imperio persa. El libro de Esther consta de 10 capítulos. En los capítulos 1 y 2, se cuenta que el rey persa buscó por todo el imperio una nueva reina. Esther fue la elegida. En los capítulos 3 a 7, se explica que Amán, un enemigo del pueblo de Dios, fue nombrado primer ministro y conspiró para exterminar a los judíos. Amán usó el anillo de sellar del rey para aprobar el decreto de aniquilar a todos los judíos, Mardoqueo entre ellos. Si el plan de Amán hubiera tenido éxito, se habría cortado el linaje familiar del Mesías. Al enterarse de la conspiración, Esther decidió seguir el consejo de Mardoqueo y presentarse ante el rey Azuero. ¿Sabía que quien se presentara ante el rey sin tener una audiencia, podía ser condenado a muerte? Solo si el rey extendía el cetro de oro, se le perdonaba la vida. Esther se dirigió con valor al rey y denunció el malvado plan. El rey Azuero se enojó tanto que mandó ejecutar a Amán. Los capítulos 8 a 10 cuentan que Mardoqueo recibió el puesto de primer ministro que ocupaba a Amán. Esther y Mardoqueo promulgaron un nuevo decreto, sellado con el anillo del rey, que permitía a los judíos defenderse cuando los atacaran. El decreto se envió por todo el imperio. Jehová les dio a los judíos una aplastante victoria, y así protegió a la familia de la que vendría el Mesías. Cuando lea este libro, fíjese en lo siguiente. Mardoqueo y Esther utilizaron con inteligencia las leyes persas para proteger a los judíos. Jehová puede salvar a su pueblo de cualquier peligro. Y la joven judía Esther fue valiente y arriesgó la vida para proteger al pueblo de Dios y el linaje familiar del Mesías. Información sobre el libro de Job Job forma parte de los cinco libros poéticos de la Biblia, y es uno de los libros bíblicos más antiguos. Moisés terminó de escribirlo alrededor del 1473 a.n. hacia el final del viaje de 40 años que hicieron los israelitas por el desierto. Job vivía en Uz. Sem, quien fue antepasado de Abraham, probablemente también lo fue de Job. Aunque éste no era israelita, adoraba a Jehová. Job era muy rico. Tenía muchos siervos y poseía miles de ovejas, camellos y otros animales. Era padre de diez hijos y un hombre muy respetado en la comunidad. Sin embargo, lo perdió todo al sufrir una tragedia tras otra. Cuando estos sucesos tuvieron lugar, Jehová dijo que no había otro hombre como Job en toda la tierra. Por lo tanto, esto debió ocurrir después de la muerte de José, un hombre fiel, pero antes de que Moisés llegara a ser el líder de Israel. El libro de Job tiene 42 capítulos. Los capítulos 1 y 2 cuentan lo que sucedió en los cielos. Satanás desafió a Jehová y afirmó que Job no sería fiel si sufría adversidades. En los capítulos 3 a 31, encontramos varios debates entre Job y sus tres compañeros, Elifaz, Bildad y Zophar. Elifaz se burló de la integridad de Job y se atrevió a afirmar que el hombre no es de ningún valor para Dios. Bildad dio a entender que Job sufría porque estaba siendo castigado por sus pecados. Zophar insinuó con dureza que Job era un hombre malvado. Al intentar defenderse de estas acusaciones, Job hizo afirmaciones erróneas sobre Jehová. En los capítulos 32 a 37, tras escuchar a Job y a sus compañeros, el joven Elihu les aconseja sabiamente. En los capítulos 38 a 41, Jehová habla desde una tempestad de viento y corrige la forma de pensar de Job con preguntas sobre la creación que le hicieron reflexionar. ¿Sabía que el libro de Job dice que la tierra está colgando de la nada? ¿Un hecho científico que fue comúnmente aceptado siglos después? En el último capítulo, Dios les manda a los tres compañeros de Job que hagan un sacrificio y les dice que Job orará por ellos. Jehová le devolvió a Job la salud y su buena reputación. Le dio el doble de las riquezas que había tenido. Lo recompensó con otros siete hijos y tres hijas y le permitió vivir 140 años más. Cuando lea este libro, fíjese en lo siguiente. Este relato prueba que Jehová no es el culpable del sufrimiento. Lo que sucedió en los cielos nos ayuda a entender la cuestión de la soberanía universal. Y el desenlace de esta historia nos muestra las recompensas que el reino dará en el futuro a los leales. Información sobre el libro de los Salmos El libro de los Salmos es una colección de canciones sagradas. Estas canciones destacan la importancia de alabar a Jehová y han sido fundamentales en la adoración verdadera. De hecho, el nombre de Dios, Jehová, y su forma abreviada, Ja, aparecen casi 800 veces en todo el libro. Los Salmos que componen este libro se escribieron a lo largo de mil años. Se cree que Moisés fue el primero de sus compositores. Los Salmos fueron compilados cuando los judíos regresaron a Jerusalén tras su destierro en Babilonia. Posiblemente fue el copista Esdras quien lo hizo. Aunque Jehová inspiró a Salomón, a los hijos de Coré, a la casa de Asaf y a otros hombres a escribir estas emotivas expresiones de fe, más de la mitad de los Salmos se atribuyen al rey David. Muchos de ellos se basan en experiencias por las que pasó David. Los encabezamientos de algunos de los Salmos nos dicen quién los escribió y nos aportan otros detalles. Este libro consta de 150 capítulos y es el más largo de la Biblia. Los Salmos están agrupados en cinco libros. Estas composiciones poéticas tratan temas muy variados. Veamos solo tres de ellos. Un tema constante es la alabanza a Jehová. Muchos Salmos alaban a Jehová por haber salvado a sus siervos. Otros Salmos lo alaban por la creación. Desde las maravillas del cuerpo humano hasta la tierra y el mar. El Salmo 83 alaba a Jehová por ser el Altísimo sobre toda la tierra. Otro tema que tratan los Salmos es la ayuda y el consuelo que Jehová da a quienes lo aman. A Jehová se le llama el oidor de la oración y se dice de él que es un padre misericordioso que perdona a los pecadores arrepentidos. El Salmo 23 compara a Jehová con un pastor cariñoso que guía, cuida y protege a su pueblo. Otro tema del que se habla en los Salmos es que Jehová usará su reino mesiánico para transformar la tierra en un paraíso. Este reino quitará toda la maldad y traerá paz a la tierra. Algunos Salmos están agrupados. Por ejemplo, a los Salmos 113 a 118 se les conoce como los Salmos de Aiel. ¿Sabía que es muy probable que Jesús y sus discípulos cantaran estos Salmos después de la cena del Señor? A los Salmos 120 a 134 se les conoce como las canciones de las subidas. Se cree que los israelitas los cantaban cuando subían a Jerusalén a celebrar las tres grandes fiestas anuales. Los cinco últimos Salmos empiezan y terminan con las palabras, ¡Alab en ajá! Una importante característica del Libro de los Salmos es que contiene muchas profecías sobre el Mesías. Jesús mismo dijo, Todas las cosas escritas en los Salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Cuando lea el Libro de los Salmos, fíjese en cómo apoya este libro la soberanía de Jehová. En cómo Jehová ayuda y consuela a quienes lo aman. Y en cómo utilizará su reino mesiánico para transformar la tierra en un paraíso. Información sobre el Libro de Proverbios El rey Salomón compuso la mayoría de los proverbios. Salomón llegó a ser rey de Israel en 1037 antes de la Era Común, y Jehová le dio una sabiduría extraordinaria. La mayoría de los proverbios o dichos sabios de Salomón se pusieron por escrito durante su reinado. Sin embargo, parece que fueron compilados en un solo libro alrededor del año 717 antes de la Era Común en Jerusalén, antes de que terminara el reinado de Ezequías. El Libro de Proverbios contiene consejos de parte de Dios para prácticamente toda situación de la vida diaria, desde los negocios hasta los asuntos familiares. De esa forma, nos prepara para vivir bajo el reino de Dios. El Libro de Proverbios consta de 31 capítulos y puede dividirse en cinco secciones. Las primeras tres secciones se atribuyen a Salomón. En la primera, que abarca los capítulos 1 a 9, hallamos breves discursos con los consejos de un padre a su hijo. El padre le advierte a su hijo de las malas consecuencias de dejarse llevar por los deseos incorrectos y destaca las ventajas de confiar en la sabiduría divina. En la segunda sección, llamada Los Proverbios de Salomón, y en la tercera, llamada Los Proverbios de Salomón que transcribieron los hombres de Ezequías, encontramos dichos breves que hacen pensar al lector. Muchos de estos proverbios contrastan características que debemos evitar con cualidades que debemos cultivar. Por ejemplo, se contrasta la pereza con la diligencia y el egoísmo con la generosidad. Estos breves paralelismos son prácticos y fáciles de entender. Estas dos secciones contienen más de 500 proverbios de Salomón. ¿Sabía que la Biblia dice que el rey Salomón habló 3,000 proverbios y compuso 1,005 canciones? La sección número 4 es el capítulo 30, escrito por Agur. Él compara elementos entre sí en grupos de A4 para que reflexionemos en la sabiduría divina. Por ejemplo, cuatro cosas pequeñas, pero instintivamente sabias. Lemuel compuso el último capítulo. Hay quienes opinan que Lemuel es otro nombre de Salomón. En este capítulo se describe a la esposa buena y capaz y se destacan sus cualidades y el efecto positivo que tiene en su familia. Tenemos que buscar la sabiduría divina como si fuera un tesoro escondido. Pero a diferencia del oro y la plata, su valor es eterno. Cuando lea el libro de Proverbios, fíjese en los beneficios de confiar en la sabiduría divina en vez de confiar en uno mismo. En las características que debemos evitar y en las que debemos cultivar. Y en cómo nos enseña a vivir bajo el reino de Dios. Información sobre el libro de Eclesiastés El rey Salomón, que gobernó Israel desde Jerusalén, escribió este libro. Salomón terminó de escribir Eclesiastés cuando ya llevaba muchos años reinando, pero antes de que cayera en la idolatría. Este libro consta de doce capítulos. En el primer capítulo, Salomón menciona que ninguna actividad humana tiene sentido. En el capítulo dos, analiza las actividades a las que se dedicó para ver si encuentra el sentido de la vida. Salomón escribe que ir tras las riquezas y el éxito es como ir tras el viento. En los capítulos tres a seis, hallamos algunas de sus reflexiones que nos ayudan a adquirir sabiduría divina. Muestra que, para todo hay un tiempo señalado. Fomenta el trabajo duro. Y destaca los beneficios de la amistad. Dice que disfrutar de una buena comida y ver el fruto de nuestro trabajo son regalos de Dios. Los capítulos siete a once ofrecen un análisis profundo sobre la vida. Salomón se da cuenta de que la vida es corta, por lo que el hombre debe aprovechar bien su tiempo, energías y recursos. Esto le permitirá hacerse un buen nombre ante Dios. ¿Sabía que Salomón describió el ciclo del agua muchos siglos antes de que los científicos entendieran ese proceso? En el capítulo doce, anima a los jóvenes a que tomen buenas decisiones antes de que lleguen los achaques de la vejez. Por último, Salomón resume todo lo que ha dicho con las palabras. Teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Cuando lea el libro de Eclesiastes, piense en qué cosas valen la pena y qué cosas no. En cómo la sabiduría divina nos ayuda a disfrutar de la vida. Y en cómo cultivar la amistad con Dios nos permitirá disfrutar de una vida con verdadero sentido bajo el reino de Dios. Información sobre el libro de El Cantar de los Cantares El rey Salomón escribió este poético libro en Jerusalén. Lo compuso algún tiempo después de la construcción del templo. De todas las canciones que compuso Salomón, se considera que esta es la mejor. La protagonista es una joven sulamita. Otros personajes de esta historia son los hermanos de la sulamita, el pastor, Salomón, las hijas de Jerusalén o damas de la corte de Salomón, y las hijas de Sion o mujeres de Jerusalén. La canción consiste en una serie de diálogos en los que los participantes cambian constantemente. Aunque no se indica qué personajes están hablando, se les puede identificar por lo que dicen o por lo que se les dice. El Cantar de los Cantares tiene ocho capítulos. Los capítulos uno y dos relatan lo que sucedió cerca de la ciudad de Zunem, también llamada Zulem. Allí está Salomón en su campamento y manda traer a la sulamita, pero ella rechaza sus halagos y le dice que sólo puede amar a su querido pastor. ¿Sabía que en Zunem nació Abisaj, la enfermera de David, y que allí solía alojarse el profeta Elías con una familia? En los capítulos tres a ocho, la historia se desarrolla en Jerusalén. Salomón regresa a la corte y se lleva a la sulamita con él en un intento de impresionarla. La sulamita les pide a las hijas de Jerusalén o damas de la corte de Salomón que no la presionen para que se enamore del rey. El pastor la sigue hasta Jerusalén y la anima con tiernas expresiones de cariño. Hay que tener presente que la historia de esta canción transcurre en el antiguo Oriente Medio, por lo que esas expresiones poéticas de cariño pueden sonar extrañas hoy día. El pastor compara los ojos de su amada a los de una paloma, su cabello a un rebaño de cabras, y sus mejillas a gajos de granada. Salomón vuelve a intentar conquistarla llenándola de cumplidos, pero ella no cede. Finalmente, en el capítulo ocho, la joven regresa a su hogar. Se reencuentra con el pastor tras haber demostrado que sólo lo ama a él. El amor inquebrantable de estos jóvenes se describe como la llama de Ja, ya que Jehová es el originador del amor verdadero. Cuando lea este libro, fíjese en la pureza moral de la sulamita, en su fidelidad al pastor, y en cómo el amor verdadero se origina de Jehová, quien basa su soberanía en el amor. Información sobre el libro de Isaías Isaías fue un profeta de Jehová. Escribió el libro que lleva su nombre cuando vivía en Jerusalén, la capital de Judá, el reino formado por dos tribus. Tuvo dos hijos, Sear Hasub y Maer Salal Asbaz. Sus nombres tenían un significado profético y revelaban sucesos que pronto afectarían a Judá. Isaías fue profeta al menos cuarenta y seis años, durante los reinados de Usías, Jotán, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Terminó su libro poco después del setecientos treinta y dos antes de nuestra era. Oseas y Miqueas escribieron sus profecías por esa misma época. Algunos de los acontecimientos que profetizó Isaías fueron la caída del reino norteño de Israel, que se cumplió durante su vida. La destrucción de Jerusalén, que ocurrió más de cien años después. La conquista de Babilonia, que sucedió unos doscientos años después del tiempo de Isaías. Y la llegada del Mesías, que tuvo lugar más de setecientos años después de que se profetizara. ¿Lo sabía? La profecía de Isaías respecto a la caída de Babilonia, daba detalles sobre la forma como sería conquistada, y hasta el nombre del conquistador, Ciro. El libro de Isaías consta de sesenta y seis capítulos. Los primeros seis capítulos consisten principalmente en advertencias sobre la destrucción que vendría sobre Jerusalén y Judá, debido a los pecados de sus habitantes. En el capítulo seis, Isaías responde a la invitación de Jehová para que sea su mensajero, y demuestra su buena disposición al decir, Aquí estoy yo, envíame. Los capítulos siete a doce tratan de la amenaza de invasión del ejército sirio unido al del reino norteño de diez tribus de Israel. Pero tal como había profetizado Isaías, Asiria derrotó a esas dos naciones y eliminó la amenaza. Los capítulos trece a veintitrés contienen declaraciones contra Babilonia y otras naciones por el trato cruel que le daban al pueblo de Dios. En los capítulos veinticuatro a treinta y cinco se registran mensajes de desolación y restauración para el pueblo de Jehová. Entre otros actos de infidelidad, el reino de Judá buscó la protección de Asiria en vez de buscar a Jehová, y el reino de Israel acudió a Egipto. En los capítulos treinta y seis a treinta y nueve, leemos emocionantes sucesos que transcurrieron durante el reinado de Ezequías. El rey asirio, Zenacrib, invade Judá y amenaza con destruir la ciudad de Jerusalén si no se rinde. Ezequías le pide a Jehová que lo salve. Jehová le asegura a Ezequías que protegerá a Jerusalén. De forma milagrosa, liberó a su pueblo al enviar un ángel que eliminó a ciento ochenta y cinco mil soldados asirios en una sola noche. A pesar de esta liberación, los pecados de Judá acabaron llevando a Jerusalén a la destrucción y a los judíos al destierro en Babilonia. En los capítulos cuarenta a sesenta y seis, Jehová anima a su pueblo y promete restaurar la adoración pura en Jerusalén después de que vuelvan del exilio. Notará que muchas profecías de Isaías se centran en el reino de Dios, mediante el cual el Mesías ejerce su gobierno y restaura la adoración verdadera para siempre. Isaías profetizó muchos detalles sobre el Mesías. Por ejemplo, que nacería de una virgen, que sería del linaje de David, que viviría en Galilea y que curaría a los enfermos. Jesucristo y sus apóstoles citaron de Isaías más que de cualquier otro libro para identificar claramente al Mesías. Jesús incluso leyó las palabras de Isaías sesenta y uno, uno y dos, en la sinagoga de Nazaret, y se las aplicó a sí mismo. Cuando lea el libro de Isaías, fíjese en cómo los juicios proféticos de Jehová siempre se cumplen. En que Jehová siempre salva a quienes confían en él, y en cómo el predicho gobierno del Mesías traerá paz eterna a toda la tierra. Información sobre el libro de Jeremías Jehová utilizó al profeta Jeremías para escribir uno de los libros más extensos de la Biblia. Además de contener muchas profecías, el libro de Jeremías recoge los sentimientos y las vivencias del profeta. Jeremías pertenecía a una familia de sacerdotes, y Jehová se interesó en él de manera especial antes de que naciera. Jeremías fue un investigador e historiador meticuloso. Él también escribió los libros de Primero y Segundo de los Reyes y Lamentaciones. Debía tener unos veinticinco años cuando Jehová lo nombró profeta en el seiscientos cuarenta y siete antes de la Era Común. Eso sucedió menos de cien años después de la conquista del Reino Norteño de Israel. Aquella fue una época turbulenta, ya que muchas naciones poderosas se disputaban el control de la región. Jeremías fue profeta durante unos sesenta y siete años, hasta el quinientos ochenta antes de la Era Común. Profetizó durante el reinado del buen rey Josías y el de los malvados reyes, Jehoacás, Jehoiakim, Joaquín y Sedequías. Jeremías había sido profeta durante unos cuarenta años cuando, en el seiscientos siete antes de la Era Común, Jerusalén y su templo fueron destruidos y se llevaron cautivos a Babilonia a unos cuantos supervivientes. Más tarde, Jeremías fue llevado a Egipto, donde siguió siendo profeta de Jehová. El libro de Jeremías se completó en el quinientos ochenta antes de la Era Común, veintisiete años después de la destrucción de Jerusalén. Los profetas Nahum, Abacuc, Abdias y Ezequiel escribieron por inspiración durante ese mismo periodo. Daniel también fue contemporáneo de Jeremías, pero no completó su libro hasta aproximadamente el quinientos treinta y seis antes de la Era Común. El libro de Jeremías consta de cincuenta y dos capítulos. Los sucesos no están escritos en orden cronológico, sino por temas. En el primer capítulo, Jehová nombra profeta a Jeremías para dar un mensaje de condena y un mensaje de esperanza. En los capítulos dos a veinticuatro, Jehová dicta sentencia contra los habitantes de Jerusalén por su idolatría y su violencia. Siguiendo las instrucciones de Jehová, Jeremías rompe una vasija de barro para ilustrar que Dios castigaría a la nación por su mala conducta. Los capítulos veintinueve a treinta y cuatro contienen un mensaje de consuelo para los judíos exiliados. Jeremías repite la promesa de Jehová de hacer que los judíos regresen a Jerusalén y cumplir así el pacto que hizo con David para un reino eterno que traerá justicia a toda la tierra. ¿Lo sabía? Gracias al libro de Jeremías, el profeta Daniel pudo saber que la desolación de Jerusalén duraría setenta años y que el pueblo de Dios pronto sería liberado. En muchos capítulos, leemos que Jeremías proclamó con valor los mensajes de Jehová a pesar de sufrir una feroz persecución. En el capítulo treinta y seis, Jeremías le dicta a su secretario, Baruc, las palabras que Jehová dirigió contra su pueblo y contra todas las naciones. A medida que se leía el mensaje, el rey Jehová y Joaquín iba cortando el rollo y lo echaba al fuego. Sin embargo, Jehová le pide a Jeremías que lo escriba de nuevo. El capítulo treinta y ocho relata que el rey Sedequías entrega a Jeremías en manos de sus enemigos, quienes lo arrojan en una cisterna llena de fango. Pero Ebed-Melec, un siervo fiel de Jehová, lo rescata. En el libro de Jeremías hallamos contundentes sentencias contra muchas naciones, entre ellas Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom y Babilonia. Estas naciones fueron condenadas por odiar al pueblo de Dios. Entre los acontecimientos que relata Jeremías están los últimos días de Jerusalén, la destrucción de la ciudad a manos de los babilonios y el período posterior. Cuando estudie el libro de Jeremías, fíjese en que Jehová condenó a los malvados, pero dio esperanza a quienes fueron fieles. En que Jeremías cumplió fielmente con su asignación a pesar de las dificultades, y en la promesa de Jehová de establecer un reino que traerá justicia a toda la tierra. Información sobre el libro de Lamentaciones El profeta Jeremías compuso el libro de Lamentaciones poco después de presenciar el asedio y la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia en el 607 antes de nuestra era. Jeremías expresa su profunda tristeza por la tragedia que le sobrevino a Jerusalén. El libro consta de cinco capítulos o poemas. En el capítulo 1, a Jerusalén se la describe como una princesa a quien sus enemigos han dejado desolada, que termina siendo una viuda abandonada y una esclava por culpa de sus muchos pecados. El capítulo 2 explica que fue Jehová quien provocó la destrucción de Jerusalén. Los que pasan cerca de sus murallas en ruinas quedan impresionados por la magnitud de la destrucción. En el capítulo 3, Jeremías compara a esta nación desolada con un hombre angustiado que suplica a Jehová que no se olvide de su lamentable situación y de que no tiene hogar. Sin embargo, Jeremías no se impacienta y confía en que Jehová restaurará a la nación porque es un Dios leal y misericordioso. El capítulo 4 centra la atención en el templo de Jehová. Aunque había sido el imponente centro de la adoración verdadera, ahora estaba destruido. Jeremías relata las privaciones, el hambre y la muerte que azotaron a Jerusalén durante el último asedio. Los primeros cuatro capítulos son poemas acrósticos. Es decir, cada verso o grupo de versos empieza con una letra diferente del alfabeto hebreo. El capítulo 5 está escrito desde la perspectiva de los antiguos habitantes de Jerusalén, que habían perdido sus casas y su libertad. Jeremías los compara a huérfanos de padre que suplican humildemente a Jehová que les tenga misericordia y los salve. Cuando estudie los cinco poemas de Lamentaciones, fíjese en que la rebelión conlleva el castigo divino, en que el arrepentimiento conduce a la misericordia de Dios, y en que la tristeza dará paso a la alegría bajo el reino de Dios. Información sobre el libro de Ezequiel Ezequiel era hijo de un sacerdote y fue profeta de Jehová. Vivió en Judá hasta el año 617 antes de la Era Común, cuando Joaquín, el rey de Judá, fue obligado a rendirse a Babilonia. Ezequiel estuvo entre los judíos exiliados a quienes el rey Nabucodonosor se llevó a Babilonia en esa época. En el 613, Jehová le encargó que transmitiera sus profecías a los judíos cautivos en Babilonia. Ezequiel cumplió fielmente su comisión durante al menos 22 años. Terminó de escribir su libro alrededor del año 591. La labor profética de Ezequiel coincidió en parte con la de Abdias y Jeremías en Judá y con la de Daniel en Babilonia. La santificación del nombre de Jehová se destaca a lo largo de todo el libro. La expresión Señor Soberano Jehová aparece 217 veces. El libro de Ezequiel tiene 48 capítulos. En los capítulos 1 a 3, encontramos las impresionantes visiones que tuvo Ezequiel a orillas del río Kebar. Durante una fuerte tempestad, Ezequiel contempla cuatro criaturas vivientes o querubines. Cada una tiene cuatro caras. La de un hombre, un león, un toro y un águila. Estas caras reflejan cualidades que Jehová tiene. Ezequiel se queda maravillado ante una visión de la parte celestial de la organización de Jehová, representada por un carro celestial que dirige el Espíritu de Dios. Los capítulos 4 a 24 contienen el juicio de Jehová contra Jerusalén y su pueblo idólatra y rebelde. En muchas ocasiones, Ezequiel comunicó las profecías de Jehová mediante acciones simbólicas. Por ejemplo, Jehová hizo que Ezequiel grabara la ciudad de Jerusalén sobre un ladrillo y representara el asedio contra ella. Como señal del sitio que sufriría la ciudad, estuvo acostado de lado durante 430 días. En los capítulos 25 a 32, Jehová habla a las naciones vecinas. Estas reciben una sentencia condenatoria por su oposición al pueblo de Dios. Mediante Ezequiel, Jehová predice la destrucción de la ciudad de Tiro y de su rey. ¿Sabía que la profecía contra Tiro se cumplió en dos etapas? Años después de que Nabucodonosor destruyera la Tiro continental, Alejandro Magno construyó un terraplén hasta la parte insular con los escombros de la conquista de Nabucodonosor y completó la destrucción de Tiro. Los capítulos 33 a 48 contienen un mensaje de esperanza y de restauración de la adoración pura. En los capítulos 40 a 48, leemos que Jehová le muestra a Ezequiel la visión de un templo. Esta visión recalca las elevadas normas de Jehová para la adoración verdadera. Cuando estudie este libro profético, fíjese en las impresionantes cualidades de Jehová, en la inquebrantable obediencia de Ezequiel a sus instrucciones, y en la promesa divina de unir a la humanidad en la adoración pura mediante el reino. Información sobre el libro de Daniel Daniel escribió este libro profético en Babilonia. Fue llevado a Babilonia probablemente cuando era un joven príncipe de Judá junto con otros miembros de la nobleza. Con el tiempo, Daniel fue funcionario del gobierno babilonio y, más adelante, del Medo-Persa. Daniel comienza su libro relatando sucesos del año 618 a.C. cuando todavía era joven. Terminó de escribirlo alrededor del año 536. Abdias, Ezequiel y Jeremías fueron contemporáneos de Daniel. Vivieron en una época turbulenta de la historia de Israel que incluyó la destrucción de Jerusalén. Daniel presenció la conquista de Babilonia a manos de Medo-Persa y el regreso de un pequeño grupo de siervos de Dios a Jerusalén. Sin embargo, él no estuvo entre los que regresaron a Jerusalén, tal vez debido a su edad avanzada. El libro de Daniel tiene doce capítulos. Los capítulos 1 a 6 narran en orden cronológico las vivencias de Daniel y las de sus tres compañeros. Y los capítulos 7 a 12 contienen los sueños proféticos y las visiones que recibió por inspiración. En los capítulos 1, 3 y 6 se relatan las pruebas de lealtad que Daniel y sus compañeros hebreos afrontan con éxito. Estos jóvenes rehúsan comer y beber cualquier cosa que los haga inmundos a los ojos de Dios. Tiempo después, los tres compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, están dispuestos a morir en un horno ardiente en vez de adorar a una imagen que representa al gobierno de Babilonia. Años más tarde, aunque un decreto prohíbe hacer peticiones a cualquiera que no sea el rey Darío, Daniel sigue orando a Jehová y, como consecuencia, lo arrojan a un foso de leones. Daniel y sus compañeros se mantienen leales a Jehová en todas las pruebas, y él les da su protección. Los capítulos 2 y 4 mencionan que Jehová le da a Daniel la capacidad de interpretar dos sueños del rey Nabucodonosor. Ambos sueños fueron de origen divino y tienen significado profético. El primer sueño es sobre una enorme estatua compuesta de diversos metales. La estatua simboliza la sucesión de potencias mundiales que han tenido un impacto directo en el pueblo de Dios. La profecía termina con la destrucción de estas potencias y con el reino de Dios como el único gobierno sobre la humanidad. En el segundo sueño, Nabucodonosor ve un árbol que llega hasta el cielo. El árbol es cortado y al tocón se le ponen ataduras de hierro por siete tiempos. Esto representa una interrupción de la gobernación. Sin embargo, se deja el tocón para indicar que la gobernación será restablecida. El capítulo 5 narra la milagrosa aparición de una escritura en la pared del palacio donde el rey Babilonio, Belsasar, da un banquete. Daniel le dice a Belsasar que la escritura anuncia la conquista de Babilonia por parte de los medos y los persas. Babilonia cae esa misma noche. ¿Sabía que Daniel escribió una buena parte de su libro en el idioma arameo? El arameo era una lengua muy común en la antigüedad y tenía las mismas letras que el alfabeto hebreo. Los capítulos 7 y 8 describen las visiones que tiene Daniel de unas bestias que representan el ascenso y la caída de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Además, Jehová le da a su hijo un reino eterno que reemplazará a todos los gobiernos humanos. El capítulo 9 explica que Daniel deduce de su estudio de la palabra de Dios que la liberación de los judíos es inminente. A continuación, leemos que mientras Daniel está orando, se le aparece un ángel que le revela detalles sobre el Mesías. En los capítulos 10 a 12, se relata la ocasión en la que un ángel vuelve a visitar a Daniel, lo anima y le da otra visión sobre el futuro. Una gran parte de la profecía describe un conflicto permanente entre dos reyes por la supremacía mundial. El cumplimiento de la profecía se prolongaría hasta la parte final de los días. El ángel le asegura a Daniel que cuenta con la aprobación de Dios y le dice que, aunque pronto descansará en la muerte, se pondrá de pie en la resurrección al fin de los días. Cuando lea este libro, fíjese en cuánto valora Jehová la lealtad de Daniel. En la forma en que Jehová controla a reyes y reinos de acuerdo con su propósito. Y en cómo le da a su hijo un reino eterno que reemplazará a todos los gobiernos humanos. Información sobre el libro de Oseas Oseas fue profeta en el reino de diez tribus de Israel, y sus profecías fueron principalmente para esa nación. Al mismo tiempo, Miqueas e Isaías fueron profetas en el reino sureño de Judá. Oseas comenzó a profetizar a más tardar en el año 804 antes de la Era Común, durante el reinado de Jeroboán II. Fue profeta durante unos 60 años, hasta poco después del 745 antes de nuestra era, cuando completó el libro que lleva su nombre. Oseas profetizó en medio de una gran agitación política. Durante este periodo, fueron asesinados cuatro reyes de Israel. El libro de Oseas tiene 14 capítulos. En los capítulos 1 a 3, la vida familiar de Oseas se usa para simbolizar la relación de Jehová con Israel. Jehová le pide a Oseas que se case con una mujer, que más tarde cometería adulterio en varias ocasiones. Oseas se casó con Gómer, que le fue infiel. Su matrimonio simboliza el vínculo de Jehová con Israel mediante el pacto de la ley mosaica. La infidelidad de Gómer representa la traición que cometió Israel contra Jehová al adorar a dioses falsos y formar alianzas políticas con naciones paganas. El capítulo 3 contiene las instrucciones de Jehová para que acepte de nuevo a su esposa infiel. Esto ilustra la disposición de Jehová a perdonar a los israelitas si se arrepienten de su idolatría y le obedecen. Oseas profetiza que Israel buscará a Jehová y a David su rey. Profecía que se cumple por completo con Jesús como rey en los cielos. ¿Lo sabía? Al reino norteño de diez tribus de Israel, a veces se le llamaba Efraín o Samaria. Efraín era la tribu dominante y Samaria era la capital del reino. Los capítulos 4 a 13 contienen los mensajes de juicio contra la Efraín infiel. Este castigo se ejecutó cuando Asiria derrotó a la nación y a su capital, Samaria. El capítulo 14 muestra una conmovedora invitación a Israel para que regrese a Jehová. Él le asegura que será misericordioso. Cuando estudie el libro de Oseas, fíjese en que Jehová espera que lo adoremos sin hipocresía, que es misericordioso con los pecadores arrepentidos y que es leal a su promesa de proveer un rey celestial del linaje de David. Información sobre el libro de Joel Joel fue profeta en el reino de dos tribus de Judá durante el siglo IX antes de la Era Común. Al parecer escribió sus profecías alrededor del año 820, durante el reinado de Eusías. Joel vivió en la misma época que los profetas Jonás y Amos. El libro tiene tres capítulos y anuncia la inminente llegada del día de Jehová. Los capítulos 1 y 2 hablan de una plaga de langostas que arrasará la tierra y dejará un rastro de hambre a su paso. Las langostas tienen dientes como los de un león, corren como caballos, trepan muros como soldados, y su sonido es como los carros de guerra en plena batalla. Aunque la adoración falsa sigue aumentando en Jerusalén y Judá, Jehová no permitirá que persista la conducta rebelde del pueblo. La única esperanza para la gente de Judá es que se arrepientan y se vuelvan a Jehová. ¿Lo sabía? El apóstol Pablo citó del libro de Joel cuando dijo, Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Invocar el nombre de Dios implica conocer a Jehová, confiar en Él, obedecerlo y ponerlo en primer lugar en nuestra vida. En el capítulo 3, se llama a las naciones a rendir cuentas por maltratar al pueblo de Dios. Van a ser pisoteadas como uvas en un lagar. Luego, Jehová promete que su reino traerá bendiciones físicas y espirituales. Tanto en el cielo como en la tierra, todos estarán unidos en la adoración verdadera. Cuando estudie el libro de Joel, fíjese en lo mal que les va a quienes se oponen a Dios, en lo diferente que es el resultado para los que se arrepienten y regresan a Él, y en cómo se cumple la profecía de Joel gracias a la predicación del reino de Dios. Información sobre el libro de Amós Amós, el profeta que escribió el libro que lleva su nombre, dice de sí mismo que había sido ganadero y punzador de higos de sicómoros. Amós era de Tecoa, población de Judá situada al sur de Jerusalén. Jehová lo envió para que profetizara principalmente al reino norteño de Israel. Amós fue profeta en algún momento entre el 829 y el 804 antes de la Era Común, durante el reinado de Jeroboán II. Escribió su profecía alrededor del año 804, después de su regreso a Judá. Vivió en la misma época que los profetas Jonás, Joel y Oseas. El libro de Amós tiene nueve capítulos. El capítulo 1 contiene mensajes de juicio contra varias naciones vecinas. En el capítulo 2, encontramos las declaraciones contra Moab, Judá y el reino norteño de diez tribus de Israel. Los capítulos 3 a 6 contienen un mensaje de condena contra Israel por sus prácticas relacionadas con la religión falsa y su terquedad para aceptar disciplina. La nación ha adoptado un estilo de vida codicioso y materialista. Hay mujeres que aman el lujo y presionan a sus esposos para que estafen a los pobres. Los capítulos 7 y 8 narran una serie de visiones impresionantes. Amós ve un imparable enjambre de langostas y después un fuego devastador. Luego, ve una plomada que ejemplifica cuánto se ha desviado Israel de la ley divina. Finalmente, ve una cesta con fruta de verano que representa que el fin de Israel está cerca. ¿Lo sabía? En una reunión del cuerpo gobernante del primer siglo, Santiago, medio hermano de Jesús, citó del libro de Amós para mostrar que los herederos del reino que Jehová reuniría serían tanto judíos como no judíos. El capítulo 9 contiene la promesa de Jehová de levantar la cabaña de David, la línea real que conduciría al reino mesiánico. Cuando lea el libro de Amós, fíjese en cómo Jehová utiliza a personas humildes para tareas importantes. En cómo quienes confían en las riquezas y desprecian a Dios no tendrán éxito. Y en cómo Jehová predice el establecimiento del reino mesiánico. Información sobre el libro de Abdias Abdias fue un profeta de Jehová. Escribió su profecía alrededor del 607 antes de la Era Común, después de que los babilonios destruyeran Jerusalén. Abdias vivió en la misma época que los profetas Jeremías, Daniel y Ezequiel. Su libro es el más corto de las escrituras hebreas. Solo tiene un capítulo. Abdias transmite un mensaje de juicio contra la nación de Edom. Cuando los babilonios destruyen Jerusalén, los Edomitas se alegran por el sufrimiento de Israel. Los Edomitas capturan a los que huyen, se los entregan a los babilonios, y se llevan parte del botín de los judíos conquistados. ¿Sabía que los Edomitas estaban emparentados con los israelitas? Eran descendientes del hermano gemelo de Jacob, Esaú. Él recibió el nombre de Edom, que significa rojo, después de haber vendido su primogenitura por un guiso de lentejas de ese color. Abdias predice que la nación de Edom será saqueada a manos de sus antiguos aliados. Esta profecía empieza a cumplirse cuando los babilonios conquistan Edom. Con el tiempo, Edom desaparece. En los versículos finales, Jehová promete reunificar a la nación de Israel y reestablecer la adoración verdadera en Jerusalén. El libro concluye con la declaración, La gobernación real tendrá que llegar a ser de Jehová. Esto indica que la soberanía de Jehová quedará vindicada para siempre. Cuando lea este libro, fíjese en que Jehová conoce bien la persecución que sufre su pueblo, en que da esperanza a sus siervos en tiempos de angustia, y en que su soberanía quedará vindicada para siempre. Información sobre el libro de Jonás Jehová envió al profeta Jonás a dar un mensaje de advertencia a la ciudad asiria de Nínive. Jonás fue profeta durante el reinado de Jeroboán II de Israel. Escribió el libro que lleva su nombre alrededor del año 844 antes de nuestra era. Eso fue unos 100 años antes de que los asirios se llevaran a Israel al destierro, y unos 200 años antes de que Nahum predijera la destrucción de Nínive. Jonás fue contemporáneo de Amós, que también fue profeta en el reino norteño de Israel, y de Joel, que fue profeta en Judá. El libro de Jonás tiene cuatro capítulos. En los capítulos 1 y 2, Jehová le pide a Jonás que vaya a Nínive. Jonás se siente abrumado e intenta huir de su asignación en un barco que se dirige a Tarsis. Jehová provoca una fuerte tormenta en el mar. Jonás sabe que la tempestad es por su culpa, así que les pide a los marineros que lo arrojen al mar. Y cuando lo hacen, la tormenta se calma. Jehová hace que un gran pez se trague a Jonás. Estando dentro del pez, Jonás ora a Jehová, y él le escucha. Dios entonces hace que el pez vomite al profeta en tierra firme. ¿Lo sabía? Jesús predijo que moriría y que resucitaría al tercer día. Llamó a ese suceso la señal de Jonás el profeta, aludiendo a la ocasión en la que Jonás fue rescatado del gran pez. En el capítulo 3, leemos que Jonás cumple con su comisión y anuncia el mensaje de que Nínive pronto será destruida. Pero para sorpresa de Jonás, los ninivitas se arrepienten, y Jehová se compadece de ellos y los perdona. El capítulo 4 explica que Jonás, en vez de alegrarse por los ninivitas, se enoja mucho. Jonás se hace un pequeño refugio y espera a las afueras de la ciudad a ver qué ocurre. Jehová usa una calabaza vinatera y un gusano para enseñarle una valiosa lección sobre el amor leal y la compasión. Cuando lea el libro de Jonás, fíjese en que el profeta aceptó la disciplina y cumplió su comisión, en que Jehová mostró amor leal y compasión a los ninivitas arrepentidos, y en que Jesús usó la experiencia de Jonás para predecir su propia muerte y resurrección, que nos permitirán vivir para siempre bajo el reino de Dios. Información sobre el libro de Mikeas Mikeas fue un profeta de la aldea de Moreset, en Judá. Predijo la destrucción de Israel y Judá. Por las comparaciones que usó, sabemos que Mikeas conocía cómo era la vida en el campo. Fue profeta unos 60 años, durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Terminó su libro en Judá antes del año 717, antes de nuestra era. Oseas e Isaías también escribieron sus profecías durante ese tiempo. La destrucción de Jerusalén que Mikeas predijo ocurrió muchos años después de su muerte. Pero quizás sí llegó a ver la destrucción de la capital de Israel, Samaria. El libro de Mikeas tiene siete capítulos. Los capítulos 1 y 2 hablan de la rebelión de Israel y Judá, de las injusticias que se cometieron, incluso contra mujeres y niños. De la advertencia de Jehová de que Samaria sería un montón de ruinas. Y de la promesa divina de que su pueblo regresaría a Jerusalén y sería reunido como rebaño en el aprisco. En los capítulos 3 a 5, Mikeas denuncia a los líderes, los profetas y los sacerdotes por su maldad y su codicia. Por culpa de ellos, Sion sería arada como un simple campo y Jerusalén llegaría a ser montones de ruinas. Sin embargo, Mikeas también predice que, en la parte final de los días, la adoración verdadera sería alzada por encima de las religiones falsas y que personas de todas las naciones subirían a la montaña de la casa de Jehová. ¿Lo sabía? Mikeas, por inspiración divina, predijo que el Mesías nacería en Belén Efrata. La profecía se cumplió cuando Jesús nació en ese pueblo. Puede leerla en Mikeas 5.2. Los capítulos 6 y 7 destacan que la gente estaba en una situación espiritual lamentable. Como si se tratara de un juicio, Jehová le exige a su pueblo que ejerza justicia, que ame la bondad y que sea modesto al andar con él. Pero los comerciantes no obedecen las leyes de Dios y estafan a sus hermanos con balanzas y pesas manipuladas. Mikeas también expresa su confianza en que Jehová oirá sus clamores por justicia y mostrará amor leal a su pueblo. Cuando lea el libro de Mikeas, fíjese en que todo lo que Jehová nos pide es bueno y razonable. En cuanto confiaba Mikeas en que Jehová castigaría a los malvados y en que la adoración pura volverá a estar en una posición elevada gracias al reino de Dios. Información sobre el libro de Nahum El profeta Nahum probablemente vivía en Judá cuando escribió el libro que lleva su nombre. El mensaje de Nahum se centra básicamente en un único tema la destrucción total de la ciudad asiria de Nínive. Nínive era conocida por su violencia y crueldad y se la llamó la ciudad de derramamiento de sangre. En el pasado, cuando el profeta Jonás dio a los ninivitas un mensaje de juicio, ellos se arrepintieron de todo lo malo que habían hecho. Pero con el tiempo, los ninivitas volvieron a ser crueles como antes y unos dos siglos después de la profecía de Jonás, Jehová utilizó a Nahum para que profetizara de nuevo contra ellos. Nahum terminó su libro antes de que Nínive fuera destruida en el 632 a.n. Nahum vivió en la misma época que los profetas Sofonías y Jeremías. El libro de Nahum tiene tres capítulos. En el capítulo 1, Nahum anuncia la sentencia de Jehová contra la ciudad de Nínive. Toda la ciudad y todos sus dioses paganos de madera, piedra y metal serán destruidos por completo. ¡Qué buena noticia para el pueblo de Judá! Cuando sean liberados de ese cruel y peligroso enemigo, podrán celebrar sus fiestas en paz. ¿Lo sabía? Nínive fue construida por Nemrod, quien fundó el primer imperio que existió después del diluvio. Los capítulos 2 y 3 describen con mucho detalle la destrucción de Nínive. La ciudad estaba muy bien protegida por altas murallas y un foso. Sin embargo, Nahum profetizó que las puertas de los ríos serían abiertas y el palacio mismo sería disuelto. Dichas palabras se cumplieron en el 632 a.n. cuando la ciudad sufrió una gran inundación. Esto permitió que los ejércitos de Babilonia y Media, que sitiaban Nínive, conquistaran la ciudad y la destruyeran. Lo que Jehová anunció mediante Nahum, se cumplió al pie de la letra. Cuando lea el libro de Nahum, fíjese en que Jehová odia la violencia, en que siempre cumple su palabra, y en que da consuelo a quienes desean la paz y la salvación que traerá su reino. Información sobre el libro de Abacuc Abacuc fue profeta en el reino de Judá. Como su libro concluye diciendo, Al director sobre mis instrumentos de cuerda, hay quienes piensan que este profeta fue un músico del templo. Escribió el libro que lleva su nombre alrededor del 628 a.n. unos 20 años antes de la destrucción de Jerusalén. Vivió en la misma época que Jeremías, quien también fue profeta en Judá. El libro de Abacuc tiene tres capítulos. En los capítulos 1 y 2, encontramos una conversación entre Abacuc y Jehová. Abacuc le cuenta su preocupación por la violencia, la opresión y la injusticia que reinan en Judá. Y Jehová le dice que pronto hará que los caldeos castiguen a la nación de Judá. Jehová le garantiza que el castigo que ha decretado contra Judá no llegará tarde, y que después también castigará a los caldeos por su maldad y crueldad. ¿Lo sabía? En los días de Abacuc, el templo de Jehová estaba en Jerusalén, y durante más de 400 años, siempre gobernó desde esta ciudad un descendiente de David. Por eso, a aquellos judíos les parecía impensable que Dios permitiera a los caldeos destruir la ciudad santa. El capítulo 3 es una oración de Abacuc en la que expresa su lamento en forma de canción. Abacuc recuerda cómo Jehová demostró su poder en el pasado. Aunque está angustiado por la situación, expresa confianza en Jehová. Abacuc afirma, Me alborozaré en Jehová mismo. Estaré gozoso en el Dios de mi salvación. Cuando estudie el libro de Abacuc, fíjese en que a Jehová le preocupa mucho que sus siervos sufran. En que confiar en la salvación de Jehová puede ayudarnos a aguantar con gozo, y en que el castigo que Jehová traerá mediante su reino no llegará tarde. Información sobre el libro de Sofonías Sofonías fue profeta en el reino de Judá y escribió el libro que lleva su nombre. Profetizó a principios del reinado del fiel Josías. Terminó su libro antes del 648 a.n. Nuestra era, unos años antes de que Nahum y Abacuc escribieran sus libros, y más de cuarenta años antes de la destrucción de Jerusalén en el 607. El libro de Sofonías tiene tres capítulos. El capítulo 1 advierte a los habitantes de Judá que el día de juicio de Jehová se acerca con rapidez. Ellos solo piensan en conseguir posesiones materiales y adoran a dioses falsos porque no creen que Jehová vaya a actuar. En el capítulo 2, se les insta a buscar a Jehová. Deberían confiar en él y vivir en armonía con sus justas normas. ¿Lo sabía? La labor de Sofonías dio fruto. El joven rey Josías emprendió una campaña contra la adoración falsa para eliminar la idolatría y restablecer la adoración verdadera en el templo. El capítulo 2 transmite un mensaje de condena contra las siguientes naciones vecinas. El capítulo 3 muestra que los orgullosos habitantes de Jerusalén siguen desobedeciendo a Jehová a pesar de sus advertencias. Jehová promete eliminar a los orgullosos y da esperanza y un motivo de alegría a los que son humildes y se arrepienten. Cuando estudie el libro de Sofonías, fíjese en lo peligroso que es pensar que el día de Jehová no llegará nunca, en que sólo quienes busquen a Jehová se salvarán, y en que Jehová reúne a las personas humildes para que vivan bajo su reino. Información sobre el libro de Ageo Es probable que Ageo naciera en Babilonia. En el 537 a.n. viajó con un resto de judíos hasta Jerusalén, donde más tarde sería profeta. Ageo terminó su libro en el 520. Pero, ¿por qué hizo Jehová que Ageo empezara a profetizar? En el año 536, los judíos pusieron los cimientos del nuevo templo de Jerusalén. Pero lamentablemente la obra se detuvo durante muchos años debido a la apatía de los judíos y a la oposición de sus enemigos. En el año 520, Jehová utilizó a Ageo para animar a los judíos a terminar la reconstrucción del templo. El templo por fin se completó en el año 515. ¿Lo sabía? En los 38 versículos que componen el libro de Ageo, el profeta usa el nombre de Jehová 35 veces, 14 de ellas en la expresión Jehová de los ejércitos. El libro de Ageo tiene dos capítulos que contienen cuatro mensajes inspirados. En el capítulo 1, hallamos el primer mensaje, dirigido a quienes sólo se preocupan de sus asuntos y permiten que la casa de Jehová esté en ruinas. El gobernador Zorobabel, el sumo sacerdote Josué y el resto del pueblo reaccionan bien y se ponen manos a la obra tan sólo 23 días después de que Ageo empiece a profetizar. En el capítulo 2, hallamos el segundo mensaje inspirado. Jehová promete que mecerá las naciones, que hará que las cosas deseables de ellas entren y que llenará de gloria su casa. Después, Ageo transmite el tercer mensaje a los sacerdotes. Les explica que, como se ha descuidado la adoración pura, toda la nación se ha hecho inmunda a los ojos de Dios. Entonces Ageo proclama el cuarto mensaje. Jehová habla de nuevo sobre mecer los cielos y la tierra, pero en esta ocasión significará la destrucción completa de los reinos humanos. Siglos más tarde, el apóstol Pablo citó las palabras de Ageo para mostrar que el reino de Dios en manos de Jesucristo nunca será sacudido. Cuando estudia Ageo, fíjese en que los asuntos personales jamás deben anteponerse a los espirituales, en que Jehová no quiere que nuestra adoración sea un simple formalismo, y en que el reino de Dios en manos de Jesucristo nunca será sacudido. Información sobre el libro de Zacarías Zacarías empezó a profetizar en Jerusalén en el año 520 antes de nuestra era, 17 años después de que los judíos regresaran del exilio en Babilonia. Fue profeta durante al menos dos años y completó el libro que lleva su nombre en el 518. Profetizó al mismo tiempo que Ageo. Como la reconstrucción del templo se había detenido, daba la impresión de que Jehová había abandonado a la ciudad. El pueblo estaba desanimado y sólo pensaba en su propia comodidad. Jehová le pidió a Zacarías que junto con Ageo animara a los judíos a reanudar las obras de construcción a pesar de todos los obstáculos. ¿Lo sabía? El templo de Salomón se completó en poco más de siete años. En cambio, cuando Zacarías escribió su libro, hacía casi 20 años que se estaba reconstruyendo el templo y aún no se había terminado. El libro de Zacarías tiene 14 capítulos. En los capítulos 1 a 6 hallamos una serie de intrigantes visiones que garantizaron el apoyo divino a la reconstrucción del templo y el regreso a la adoración pura. Por ejemplo, en una de las visiones se mete dentro de un recipiente a una mujer llamada Iniquidad y dos mujeres con alas se la llevan lejos. Esto demuestra que en el pueblo de Jehová no se tolera la maldad. En los capítulos 7 y 8, Dios pide con insistencia a los judíos que dejen de ser injustos con los pobres y que se traten con amor leal y misericordia. El capítulo 10 predice que el pueblo arrepentido volvería a tener la aprobación de Jehová. Zacarías también puso por escrito varias profecías importantes sobre Jesucristo. Dijo que el futuro rey del reino de Dios haría una entrada triunfal en Jerusalén montado en un asno. Zacarías predijo que el verdadero pastor de Dios sería traicionado por 30 monedas de plata. También predijo algunos detalles sobre la muerte del pastor mesiánico. El capítulo 14 explica que Jehová forma un gran valle. En ese valle, su pueblo haya protección y, de ese modo, triunfa la adoración verdadera. Cuando estudie el libro de Zacarías, fíjese en que nada puede impedir que Jehová cumpla su propósito. en cómo describe al futuro rey de su reino y en que sus siervos leales estarán a salvo en su valle. Información sobre el libro de Malaquías El profeta Malaquías escribió este libro en Jerusalén después de que los judíos regresaron de Babilonia. Malaquías fue un valiente portavoz de Jehová. Escribió su profecía después del 443 antes de nuestra era, muchos años después de que Ageo y Zacarías escribieran sus libros, pero en la misma época que lo hizo Nehemías. Ya hacía casi 100 años que los primeros judíos exiliados habían regresado a Jerusalén. Y aunque la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén había terminado, la nación seguía necesitando guía espiritual. El libro de Malaquías tiene cuatro capítulos. En los capítulos 1 y 2 Jehová acusa de corrupción a los sacerdotes. Como le ofrecen sacrificios de animales defectuosos, Jehová les pide explicaciones. Los sacerdotes han sido permisivos. No han corregido a los que se han divorciado sin razón para casarse con mujeres de otras naciones. Algo que Jehová odia. El capítulo 3 predice que alguien le prepararía el camino al Mesías. También predice que el Mesías, o mensajero del pacto, iría al templo y lo limpiaría. Esto se cumplió cuando Jesús echó del templo a los avariciosos comerciantes. En su libro, Malaquías menciona al profeta Elías. Sin embargo, cuando lo escribió, hacía ya mucho tiempo que Elías había muerto. Jesús dijo que Juan el Bautista era el Elías que predijo Malaquías. En el capítulo 4, Malaquías destaca que Jesús es el salvador de la humanidad al llamarlo proféticamente el sol de la justicia. Cuando estudie el libro de Malaquías, fíjese en que Jehová espera que le demos lo mejor, en que Jehová odia el divorcio injustificado y en cómo el mensajero del pacto, el predicho rey del reino de Dios, actúa en favor de la adoración verdadera. Información sobre Mateo Mateo trabajaba como recaudador de impuestos en Capernaum cuando Jesús lo invitó a ser su discípulo. Más tarde, después de la Pascua del año 31, fue elegido como uno de los doce apóstoles. Mateo estuvo con Jesús durante gran parte de los tres años y medio que duró su ministerio. Fue el primero en escribir un relato sobre la vida y enseñanzas de Jesús, cosa que hizo alrededor del año 41. Con el tiempo, su escrito llegó a formar parte de los cuatro evangelios, junto con el de Marcos, Lucas y Juan. El libro de Mateo relata lo que ocurrió entre el año 2 antes de nuestra era y el año 33. Habla de sucesos que tuvieron lugar justo antes del nacimiento de Jesús y termina con el mandato Vayan y hagan discípulos. ¿Saben una cosa? Aunque Mateo es el primer libro de las escrituras griegas cristianas, hay pruebas de que originalmente se escribió en hebreo y parece que tiempo después él mismo tradujo su evangelio al griego. El libro se compone de 28 capítulos. Los primeros 18 presentan la información por temas y se centran en las enseñanzas de algunos discursos que pronunció Jesús. Pero a partir del capítulo 19, Mateo dirige su atención a los últimos días del ministerio de Jesús y por lo general narra los acontecimientos en orden cronológico. Casi un 40% de los sucesos y detalles que relata Mateo no se mencionan en ninguno de los otros tres evangelios. Empezando con Abraham, Mateo presenta la línea genealógica de Jesús por parte de José, su padre adoptivo, dando prueba de que Jesús es el heredero legal del rey David. También incluye un relato detallado del Sermón del Monte. Además, contiene muchas ilustraciones de Jesús, como la del trigo y la mala hierba, la de la perla de gran valor y la de la red barredera. El relato de Mateo deja muy claro que el tema central del mensaje de Jesús fue el reino de los cielos. Para ayudar a los lectores a identificar a Jesús como el Mesías, el libro incluye muchas citas directas de distintos libros de las escrituras hebreas y numerosas referencias a ellos. Con razón, se ha descrito el relato de Mateo como un puente entre las escrituras hebreas y las griegas. Cuando estudie el libro de Mateo, vea cómo demuestra este evangelio que Jesús tiene el derecho legal a heredar el trono de David, destaca las enseñanzas de Cristo y da mucha importancia al reino de Dios. Información sobre el libro de Marcos Es probable que Marcos se hiciera discípulo de Jesús cuando era joven y vivía con su madre en Jerusalén. De hecho, parece que los primeros cristianos utilizaban su casa como lugar de reunión. Aunque quizás Marcos no tuvo mucho contacto con Jesús, sí pasó tiempo con los apóstoles Pedro y Pablo y con su primo Bernabé. Tuvo el privilegio de ser compañero de Pablo y Bernabé en sus viajes misionales. Su ministerio lo llevó a lugares tan distantes como Babilonia y Roma. Tal vez fue en Roma entre los años 60 y 65 donde Marcos escribió un relato sobre la vida de Jesús. Este relato fue el tercer evangelio con el que contaron las primeras congregaciones cristianas. Aunque gran parte de lo que Marcos cuenta aparece en los otros evangelios, hay detalles que sólo aporta él. Es evidente que escribió este libro pensando en un público no judío, en particular los romanos. Por ejemplo, Marcos explica algunas expresiones y costumbres judías que serían desconocidas para quienes no fueran judíos. Seguramente, mucha de la información la obtuvo de Pedro, quien fue testigo ocular de casi todo lo que se narra en este evangelio. El testimonio de Pedro se percibe en las gráficas descripciones que hace Marcos de los sentimientos y las acciones de Jesús. El libro tiene 16 capítulos y es el más breve de los cuatro evangelios. Abarca desde el año 29 al 33. Los capítulos 1 a 10 comienzan con la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús en el río Jordán. Luego Marcos narra los emocionantes tres años y medio del ministerio de Jesús. En estos capítulos se relata el momento en el que Jesús escoge a sus apóstoles, se mencionan muchos de sus milagros y se ve el cariño y la preocupación que sentía por la gente. Los capítulos 11 a 15 narran la última semana del ministerio de Jesús hasta su arresto y ejecución. ¿Sabía que seguramente Marcos fue el joven que huyó desnudo cuando trataron de atraparlo la noche del arresto de Jesús? Por último, el capítulo 16 cuenta que tres fieles mujeres fueron las primeras en descubrir que Jesús había resucitado. Cuando lea este evangelio, fíjese en cómo Jesús manifestó su poder sobre la enfermedad, la muerte y las fuerzas de la naturaleza. En cómo se interesó por la gente y la trató con cariño. Y en cómo cumplió fielmente la voluntad de Jehová mostrando lo que hará como Rey del Reino de Dios. Información sobre el Libro de Lucas Lucas era médico. Al igual que el evangelista Marcos, no era uno de los doce apóstoles de Jesús. Además, Lucas no dijo que hubiera sido testigo de los sucesos de la vida de Jesús. Probablemente se hizo cristiano algún tiempo después de su muerte. Tiempo después viajó con el apóstol Pablo. El evangelio de Lucas abarca desde desde el año 3 antes de nuestra era hasta el año 33 de nuestra era. Sigue un orden lógico y muchas veces cronológico. Casi un 60% de la información de este evangelio no se menciona en los demás. Por ejemplo, hay al menos seis milagros de Jesús que sólo se mencionan en este libro. Lucas usa más de 300 términos médicos o palabras a las que da un significado médico. sólo él dice de cierto hombre que estaba lleno de lepra y que la suegra de Pedro tenía fiebre alta. Lucas debió escribir este libro en Cesarea mientras Pablo estuvo encarcelado allí desde alrededor del 56 al 58 de nuestra era. De modo que, aunque en la Biblia aparece después de Marcos, el evangelio de Lucas fue el segundo que se escribió. Además de contar con el evangelio de Mateo, Lucas, seguramente guiado por el Espíritu Santo, entrevistó a testigos oculares del ministerio de Jesús y examinó documentos históricos confiables. Lucas consta de 24 capítulos. Los capítulos 1 y 2 aportan información sobre la infancia de Juan el Bautista y Jesús. Como profetizó un ángel, Elizabeth dio a luz a Juan. María tuvo a Jesús unos seis meses después. ¿Lo sabía? Lucas es el único evangelista que narra algo que Jesús hizo a la edad de 12 años. Puede que obtuviera la información de María, la madre de Jesús. El capítulo 3 nos ayuda a determinar cuándo empezaron Juan el Bautista y Jesús sus respectivos ministerios. También es interesante la línea genealógica de Jesús que establece que María era descendiente del rey David y que llega hasta Adán, hijo de Dios. Los capítulos 4 a 9 narran la predicación y las curaciones que Jesús efectuó al principio de su ministerio, principalmente en Galilea. Lucas no sólo da detalles específicos de las enfermedades que Jesús curó, sino que también refleja la compasión que sentía por los enfermos. El capítulo 6 explica que, tras orar toda la noche, Jesús escogió a sus doce apóstoles. En el capítulo 9, Jesús envió a los doce a predicar el mensaje del reino y a curar enfermos. Desde el capítulo 10 hasta la mitad del 19, se narran sucesos que ocurrieron principalmente en Judea y Perea. Jesús envió a setenta discípulos más para que predicaran el mensaje del reino. La parábola del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo se mencionan únicamente en el Evangelio de Lucas. Desde la mitad del capítulo 19 hasta el final del 23, se narran los últimos días del ministerio de Jesús en Jerusalén y sus alrededores y los sucesos relacionados con su muerte. El capítulo 21 habla de la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén y los últimos días de este sistema de cosas. Lucas añade las pestes a las características de los últimos días, detalle que no mencionan ni Mateo ni Marcos. El capítulo final recoge sucesos relacionados con la resurrección de Jesús. Lucas es el único evangelista que describe la ascensión de Jesús al cielo. Cuando lea este evangelio, fíjese en cómo Jesús predicó con celo el mensaje del reino y capacitó a otros para hacer lo mismo, en qué características identificarían los últimos días y en cómo las curaciones de Jesús muestran lo que Él hará como Rey del reino de Dios. Información sobre el libro de Juan Cuando Juan era mucho más joven y se hallaba con su hermano Santiago remendando las redes de pescar a la orilla del mar de Galilea, Jesús los invitó a ser sus seguidores. Después de la Pascua del año 31, Jesús eligió a Juan para que fuera uno de sus doce apóstoles. Juan llegó a ser uno de sus mejores amigos y Jesús le encomendó el cuidado de su madre, María. El Evangelio de Juan es el último de los cuatro evangelios. Se escribió en Éfeso o sus alrededores cerca del año 98, casi 65 años después de la muerte de Jesús. Durante esas décadas se cumplió la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén. Se calcula que el 92% del libro contiene información que no aparece en los demás evangelios. Juan escribió sobre el amor más que cualquier otro evangelista. El libro de Juan tiene 21 capítulos. El capítulo uno revela cuál era el papel de Jesús en el cielo antes de venir a la tierra. Ahí se explica que, mediante él, Jehová creó todas las demás cosas. A Jesús se le llama la palabra para destacar que es el portavoz de Jehová. Los capítulos dos a seis abarcan más o menos dos años de su ministerio. El capítulo dos relata el primer milagro de Jesús en un banquete de bodas en Caná. Cuando se acabó el vino, convirtió unos 380 litros de agua, 100 galunes, en vino excelente. Este milagro fortaleció la fe de sus discípulos. El capítulo seis narra la ocasión en la que alimentó de forma milagrosa a una multitud de unos cinco mil hombres, además de mujeres y niños. Los capítulos siete a doce relatan los sucesos que ocurren después de la Pascua del año treinta y dos. Jesús viaja a Betania y resucita a su amigo Lázaro. Aunque hacía cuatro días que Lázaro había muerto, vuelve a la vida cuando Jesús se lo ordena. El capítulo doce describe la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Una gran multitud lo recibe con las palabras, Salva, te rogamos, bendito es el que viene en el nombre de Jehová, sí, el Rey de Israel. Los capítulos trece a diecinueve narran lo que ocurre en un solo día, el catorce de Nizán del año treinta y tres. Jesús celebra la Pascua con sus apóstoles en la habitación de arriba de una casa de Jerusalén. ¿Lo sabía? El libro de Juan contiene pruebas de que Jesús celebró cuatro Pascuas en el transcurso de su ministerio. Este es uno de los argumentos que confirman que su ministerio duró tres años y medio. En la última Pascua, Jesús demuestra mucha humildad al lavarles los pies a sus apóstoles, tarea que realizaban los sirvientes. Más tarde, esa misma noche, Jesús les dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros así como yo los he amado. Era nuevo porque exigía que sus discípulos mostraran un amor aún mayor. El capítulo 17 contiene la última oración que hace con sus discípulos. Luego, en el jardín de Getsemaní, Jesús se identifica con valor ante los soldados que vienen a arrestarlo. Poco después, da su vida por la humanidad. Los capítulos 20 y 21 mencionan varias ocasiones en las que Jesús se aparece a sus discípulos después de resucitar. Al leer el Evangelio de Juan, fíjese en el amor de Jesús por la humanidad, en su ejemplo de humildad y en su papel como Mesías, el Rey del Reino de Dios. Información sobre el libro de Hechos de Apóstoles. El evangelista Lucas también escribió el libro de Hechos. Los capítulos 1 a 12 se centran en la obra del apóstol Pedro y los capítulos 13 a 28 en el ministerio del apóstol Pablo. Lucas vivió algunos de los sucesos que narra porque acompañó a Pablo en varios de sus viajes. Hechos contiene un relato detallado de los comienzos de la congregación cristiana y de su rápido crecimiento. El relato es una continuación del Evangelio de Lucas. El libro abarca unos 28 años. Comienza en el 33 relatando la ascensión de Jesús al cielo y termina en el 61 cuando Pablo está en Roma bajo arresto domiciliario esperando el resultado de su apelación a César. El Evangelio de Lucas y Hechos de Apóstoles se escribieron con pocos años de diferencia y ambos iban dirigidos a la misma persona Teófilo. ¿Lo sabía? Cuando Lucas escribió su Evangelio se dirigió a Teófilo con el título Excelentísimo tal vez porque era un funcionario importante. Sin embargo, cuando se dirige a él en Hechos no usa ese título lo que podría indicar que Teófilo ya era un cristiano maduro. Hechos de Apóstoles tiene 28 capítulos. En el capítulo 1 Jesús les dice a sus discípulos que serán testigos de él hasta la parte más lejana de la tierra y luego asciende al cielo. El capítulo 2 menciona que diez días después en el Pentecostés del 33 se derrama Espíritu Santo sobre unos 120 discípulos. Más tarde ese mismo día se bautizan unas tres mil personas. Los capítulos 3 a 9 relatan cómo los discípulos empiezan a predicar con entusiasmo y a hacer milagros. A pesar de sufrir una feroz oposición siguen predicando con valor el mensaje de Cristo. De hecho, Esteban, uno de los primeros cristianos, es asesinado por su fe. Un hombre llamado Saulo presencia la ejecución y la apoya. Sin embargo, poco después Jesús se le aparece a Saulo en el camino a Damasco y a raíz de eso se hace cristiano y más tarde llega a ser conocido como el apóstol Pablo. En los capítulos 10 y 11 los discípulos disfrutan de un período de paz. Jehová usa al apóstol Pedro para predicar a los gentiles, es decir, a los no judíos. Durante este período de expansión, se acuña el término cristianos para identificar a los discípulos de Cristo. En el capítulo 12 estalla de nuevo la persecución. Herodes manda matar al apóstol Santiago y encarcela a Pedro, que después es liberado por un ángel. Los capítulos 13 a 21 narran los tres emocionantes viajes misionales de Pablo, desde aproximadamente el año 47 hasta el 56. En su primer viaje misional, Pablo visita Chipre y algunos lugares de Asia Menor. En el segundo, vuelve a Asia Menor y luego va a Macedonia y a Grecia. Su tercer viaje dura unos cuatro años y termina en Jerusalén. Durante su segundo y tercer viaje, Pablo escribe seis cartas bajo inspiración. Según el relato de hechos, se calcula que viajó unos 16,000 kilómetros, unas 10,000 millas. En el capítulo 21, Pablo es arrestado injustamente en Jerusalén. Los capítulos 22 a 26 narran lo que dijo en su defensa. Comparece ante Félix, el gobernador de Judea, ante su sucesor Festo y ante el rey Herodes Agripa II. Durante su defensa, Pablo apela a César, la máxima autoridad romana de la época. Los capítulos 27 y 28 narran su difícil viaje a Roma y el naufragio que sufrió. Al final del relato, Pablo está en Roma bajo arresto domiciliario a la espera de juicio. A pesar de estar preso, sigue predicando a todos los que van a verlo. Cuando lea hechos de apóstoles, fíjese en cómo el Espíritu Santo ayudó a los primeros cristianos, en cómo predicaron con valor a pesar de la feroz persecución, y en cómo defendieron por medios legales su derecho a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Información sobre la Carta a los Romanos La Carta a los Romanos es la primera de las 21 cartas que aparecen en las escrituras griegas cristianas. El apóstol Pablo escribió 14 de ellas, incluida la Carta a los Romanos. Es posible que Pablo emprendiera su tercer viaje misional en el año 52 de nuestra era. Mientras estaba en Corinto, alrededor del año 56, escribió a los cristianos de Roma, ciudad en la que aún no había estado. La Carta a los Romanos tiene 16 capítulos. En el capítulo 1, Pablo expresa su deseo de visitar a los cristianos de Roma para animarlos y a la vez para recibir ánimo. También explica que la conducta malvada de la gente no tiene excusa, pues las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente en la creación. ¿Lo sabía? Pablo le dictó esta carta a Tercio para que la escribiera. Es posible que una hermana fiel llamada Febe llevara la carta a Roma o que acompañara a quien la llevó. En el capítulo 2, Pablo destaca la imparcialidad de Dios. Tanto los judíos como los gentiles serán juzgados de la misma manera. En los capítulos 3 y 4, Pablo explica que Jehová declara justos por su fe a judíos y griegos por igual. Y pone el ejemplo de Abraham para demostrarlo. Abraham vivió antes de que Jehová le diera la ley a Moisés y antes de que Jesús diera su vida en sacrificio. Sin embargo, Dios consideró justo a Abraham porque demostró una fe sobresaliente. En los capítulos 5 y 6, Pablo explica que Adán pecó contra Dios y que como resultado, toda la humanidad ha heredado el pecado y la muerte. Para salvarse, es imprescindible poner fe en Jesús y en su sacrificio. En los capítulos 7 y 8, Pablo explica que la ley mosaica mostró qué es el pecado y por qué los cristianos ya no tienen que obedecer esa ley. En los capítulos 9 y 10, Pablo dice que todos los que demuestran fe, sin importar su nacionalidad, pueden llegar a ser hijos espirituales de Dios. En el capítulo 11, pone el ejemplo de un olivo cultivado. Los judíos que rechazaron al Mesías son como ramas arrancadas. En su lugar, se injertan ramas de un olivo silvestre que representan a los cristianos gentiles. Para poder seguir siendo parte del árbol, todos deben ser humildes y demostrar fe en Jesús. En los capítulos 12 y 13, Pablo anima a los cristianos a ser pacíficos con todos, a amarse unos a otros y a respetar a las autoridades. En los capítulos 14 y 15, el apóstol les aconseja que, en lugar de juzgarse unos a otros, ayuden a los que son débiles. En el capítulo 16, Pablo concluye su carta animando a los hermanos y saludándolos con cariño, mencionando a 26 de ellos por nombre. Cuando lea esta carta inspirada, fíjese en que Dios trata a todas las personas con imparcialidad, en que los cristianos deben ser pacíficos con los demás, y en que la libertad del pecado y la muerte, sólo se consigue demostrando fe en Jesús, el Rey del Reino de Dios. Información sobre Primera a los Corintios El apóstol Pablo escribió esta carta a los cristianos de la bulliciosa y cosmopolita ciudad de Corinto. Pablo estuvo en Corinto durante su segundo viaje misional y ayudó a establecer una congregación allí. Durante su tercer viaje misional, mientras estaba en Éfeso, recibió una carta y noticias preocupantes sobre la congregación de Corinto. Alrededor del año cincuenta y cinco de nuestra era, Pablo escribió a los corintios para tratar esos asuntos. Primera a los corintios tiene dieciséis capítulos. En los capítulos uno a cuatro, Pablo corrige las actitudes divisivas de los corintios y los anima a estar unidos. Les explica que no importa quién plante o riegue, porque es Dios quien lo hace crecer. En los capítulos cinco y seis, Pablo trata el grave asunto de la inmoralidad sexual. En la congregación hay un pecador que no se arrepiente. Ese hombre debe ser expulsado para proteger a la congregación. Los cristianos deben huir de la inmoralidad sexual. El capítulo siete contiene consejos equilibrados sobre la soltería y el matrimonio. En los capítulos ocho a diez, aprendemos que, para evitar que otros tropiecen o rechacen las buenas noticias, a veces debemos renunciar a nuestros derechos. ¿Lo sabía? Los juegos ismicos se celebraban cerca de Corinto cada dos años. Aprovechando que eran muy conocidos, Pablo usó el ejemplo de una carrera para ayudar a la congregación de Corinto a ver lo importante que es ser fiel y aguantar. En el capítulo once, Pablo da instrucciones relacionadas con la cena del Señor. En el capítulo doce, Pablo compara la congregación con el cuerpo humano para explicar que todos sus miembros son importantes. Jehová se alegra cuando trabajamos en unidad. El capítulo trece describe lo que el amor hace y lo que no hace. El capítulo catorce explica que las reuniones de congregación deben celebrarse de manera ordenada y pacífica. El capítulo quince nos confirma que la esperanza de la resurrección es real. Pablo hace referencia a las profecías cumplidas y a los relatos de quienes vieron a Jesús resucitado. También explica que, gracias al sacrificio de Jesucristo, es posible vencer al pecado y a la muerte. En el capítulo dieciséis, Pablo da instrucciones sobre la colecta para los cristianos necesitados de Jerusalén. Cuando lea primera a los corintios, fíjese en que los cristianos verdaderos deben estar unidos, en que la congregación debe respetar las normas morales de Jehová, y en que es imprescindible creer en la resurrección de Jesús para recibir las bendiciones del reino. Información sobre segunda a los corintios. Pablo escribió su segunda carta inspirada a los corintios unos meses después de que recibieran la primera. Tito fue enviado a Corinto para ayudar en la colecta para los hermanos de Judea y quizá también para ver la reacción de los corintios a la primera carta que Pablo les había enviado. Cuando Tito se marchó de Corinto se reunió con Pablo y le dio un buen informe. Pablo se alegró mucho y escribió de nuevo a los corintios. Segunda a los corintios tiene trece capítulos. En el capítulo uno Pablo dice que Jehová es el padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo que nos consuela en toda nuestra tribulación. En el capítulo dos Pablo les confirma a los cristianos corintios el amor que les tiene consciente de los firmes consejos que les había dado en su primera carta. El pecador que había sido expulsado de la congregación ha cambiado su forma de actuar así que deben perdonarlo y aceptarlo de nuevo. En el capítulo tres Pablo escribe que Dios nos ha capacitado adecuadamente para ser sus ministros. En el capítulo cuatro explica que el ministerio del nuevo pacto es un tesoro en aunque solo somos vasos de barro imperfectos el mensaje que predicamos puede significar vida eterna para nosotros y para quienes nos escuchan. En el capítulo cinco Pablo afirma que el amor que el Cristo tiene nos obliga. No podemos aceptar el extraordinario amor de Cristo sin sentirnos obligados a vivir para Él. Su amor nos impulsa a imitar su ejemplo. El capítulo seis compara la amistad entre un cristiano verdadero y alguien que no lo es a un yugo desigual. Esa amistad solo debilitará la fe del cristiano. El capítulo siete contrasta la tristeza piadosa con la tristeza del mundo. Una persona siente tristeza piadosa cuando ve su mala conducta como un pecado contra Dios. Eso hace que busque su perdón y deje el mal camino. La tristeza del mundo es diferente. Aunque la persona quizá esté triste porque se ha descubierto su mala acción, no desea obtener el perdón de Dios. En los capítulos ocho y nueve, Pablo anima a los corintios a seguir con el ministerio de socorro en favor de los hermanos necesitados de Judea. ¿Lo sabía? Pablo usó variantes de la misma palabra griega que se traduce ministerio para referirse a la labor de predicar y enseñar y a la de socorrer a nuestros hermanos. Por lo tanto, las labores de socorro forman parte del servicio sagrado de los cristianos. En los capítulos 10 a 13, Pablo da argumentos para combatir las enseñanzas de los apóstoles falsos que estaban siendo una mala influencia. Pablo recuerda a la congregación que las verdades bíblicas pueden derrumbar doctrinas, conductas y actitudes fuertemente atrincheradas que reflejan filosofías humanas. Cuando lea a los corintios, fíjese en que Jehová, el Dios de todo consuelo, fortalece y ayuda a sus siervos. En que el arrepentimiento sincero nos permite ser amigos de Dios, y en que incluso simples seres humanos pueden predicar las buenas noticias del reino de Dios. Información sobre la carta a los gálatas. El apóstol Pablo escribió esta carta desde Corinto o desde Antioquía de Siria durante su segundo viaje misional o poco después. Aunque Pablo usaba secretarios para escribir sus cartas, fue él mismo quien escribió a los gálatas. Gálatas se escribió aproximadamente entre los años 50 y 52. ¿Lo sabía? Galacia era una provincia romana que se encontraba en la zona central de lo que hoy es Asia Menor. Es probable que entre las congregaciones de Galacia las que Pablo escribió estuvieran las de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Pablo usó esta carta para contrarrestar la influencia de los maestros falsos que afirmaban que los cristianos verdaderos debían obedecer la ley de Moisés. La carta a los gálatas tiene seis capítulos. En el capítulo uno, Pablo cuenta cómo se convirtió del judaísmo al cristianismo. Les recuerda a los gálatas que lo que él les ha enseñado lo recibió mediante una revelación de Jesucristo y que no deben desviarse. En los capítulos dos y tres, Pablo explica que nadie puede ser considerado justo por las obras de la ley. Dice que la ley es un tutor que conduce al Cristo. Para ser considerado justo, hay que tener fe en Jesús. Pablo indica son la descendencia espiritual de Abraham. Sin embargo, en los capítulos 4 a 6, Pablo advierte a los gálatas que corren el riesgo de convertirse en esclavos de enseñanzas humanas. En el capítulo 4, Pablo cuenta una historia simbólica cuyos personajes son Agar, Sara y sus hijos Ismael e Isaac. Agar e Ismael representan a los hijos esclavizados de la Jerusalén terrestre. Es decir, a sus habitantes. Sara e Isaac representan a la Jerusalén de arriba, la parte celestial de la organización de Jehová, y a los hijos libres de Dios ungidos por Espíritu Santo. Espíritu Sin embargo, Pablo advierte que no debe usarse esa libertad como una excusa para pecar. También contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu de Dios y muestra que se ciega lo que se siembra. Cuando lea la carta a los Gálatas, fíjese en que los cristianos sólo pueden ser considerados justos gracias a su fe, en que quienes cultivan el fruto del Espíritu de Dios segarán bendiciones, y en que la descendencia espiritual de Abraham son Jesucristo y los coherederos de su reino eterno. Información sobre la carta a los Efesios El apóstol Pablo visitó por primera vez la ciudad portuaria de Éfeso en su segundo viaje misional hacia el año 52, y Áquila y Priscila lo acompañaron. Pablo se marchó poco después, pero Áquila y Priscila se quedaron para seguir con la labor de predicar y enseñar. En su tercer viaje misional, Pablo se quedó en Éfeso unos tres años. Durante ese tiempo, predicó con entusiasmo y se hizo muy amigo de los cristianos efesios. Más tarde, alrededor del año 60 o 61, Pablo escribió la carta a la congregación de Éfeso. En ese momento, estaba en Roma, bajo arresto y a la espera de juicio. La carta a los Efesios tiene seis capítulos. El capítulo 1 destaca que Dios se propuso establecer una administración, un sistema para organizar su casa. De ese modo, los escogidos para vivir en el cielo y los que vivirán en la tierra se unirían con Jehová mediante Cristo. En el capítulo 2, el apóstol compara la ley mosaica a un muro que separó durante mucho tiempo a los judíos de los gentiles. El sacrificio de Jesús abolió el pacto de la ley y así destruyó el muro que había entre los dos grupos. En el capítulo 3, Pablo menciona el secreto sagrado del Cristo y explica que la voluntad de Dios es que haya personas no judías en el grupo relativamente pequeño de seres humanos escogidos para reinar con Cristo en el cielo. ¿Lo sabía? La ciudad de Éfeso era famosa por el imponente templo dedicado a la diosa Artemis. Como relata el capítulo 19 de Hechos, los plateros de Éfeso ganaban mucho dinero vendiendo pequeños templetes de Artemis hechos de plata. Durante los aproximadamente tres años que estuvo en Éfeso, Pablo dijo abiertamente que estaba mal adorar imágenes. Eso hizo que muchos efesios abandonaran la idolatría y se hicieran creyentes. Por eso, los plateros se pusieron furiosos y causaron un alboroto. En el capítulo 4, Pablo aconseja a los efesios que se quiten la vieja personalidad que se corresponde con su conducta anterior y que se pongan la nueva, que está de acuerdo con la voluntad de Jehová. En el capítulo 5, Pablo anima a los efesios a seguir andando en el camino del amor. Ese amor debe reflejarse en la familia. Las esposas deben estar en sujeción a sus esposos. Ellos deben seguir amando a sus esposas, tal como el Cristo también amó a la congregación. En el capítulo 6, Pablo usa el ejemplo de una armadura y anima a los efesios a ponerse todas las piezas de la armadura espiritual. Si así lo hacían, podrían mantenerse fieles a pesar de los problemas. Cuando lea la carta inspirada a los efesios, fíjese en que debemos ponernos la nueva personalidad creada según la voluntad de Jehová. En que debemos ponernos la armadura espiritual completa. Y en que el propósito de Jehová es que tanto judíos como no judíos hereden el reino junto con Cristo. Información sobre la carta a los filipenses. El apóstol Pablo escribió esta carta inspirada desde Roma, donde estaba en arresto domiciliario. La escribió alrededor del año 60 o 61. Unos años antes, durante su segundo viaje misional, Pablo tuvo una visión mientras estaba en Troas. Un hombre macedonio le suplicó que fuera a Macedonia y los ayudara. Así que hacia el año 50, Pablo y sus compañeros de viaje predicaron por primera vez las buenas noticias en la ciudad macedonia de Filipos. Pablo estableció una congregación allí a pesar de la oposición. Pablo y Silas fueron golpeados con varas y encerrados en prisión, donde le sujetaron los pies en un cepo. Durante su tercer viaje misional, Pablo volvió a Filipos. La carta que escribió a esta congregación revela el gran cariño que existía entre él y los cristianos de Filipos. La carta a los filipenses tiene cuatro capítulos. En el capítulo 1, Pablo escribe que su encarcelamiento en Roma ha contribuido a que se difundan las buenas noticias. El valor del apóstol ante la oposición ha fortalecido a los hermanos para hablar de la palabra de Dios sin miedo. En el capítulo 2, Pablo anima a los filipenses a mantener la misma actitud mental que tuvo Cristo. También los felicita porque resplandecen como iluminadores en el mundo. ¿Lo sabía? Algún tiempo antes, los filipenses habían enviado a Epafrodito a Roma con un regalo para Pablo. Después, Pablo le encargó a Epafrodito que llevara su carta inspirada a la congregación de Filipos. En el capítulo 3, Pablo advierte sobre quienes confían en la carne porque, al parecer, estaban muy orgullosos de su origen judío. Pablo considera que las ventajas de las que disfrutó por ser fariseo son basura en comparación con el privilegio de conocer a Cristo y estar en unión con Él. En el capítulo 4, aconseja a los filipenses que no se inquieten por nada y que busquen la paz de Dios mediante la oración, el ruego y la acción de gracias. Pablo también da las gracias a la congregación por cubrir sus necesidades con tanta generosidad. Cuando lea la carta a los filipenses, fíjese en que si somos fieles ante las pruebas, podremos animar a los demás a hacer lo mismo. En que la palabra y el Espíritu de Dios pueden ayudarnos a imitar la actitud mental de Cristo. Y en que Dios da verdadera paz a quienes le oran con sinceridad mientras esperan el reino. Información sobre la carta a los colosenses El apóstol Pablo escribió esta carta inspirada en Roma, alrededor del año 60 o 61. Eso fue durante su primer encarcelamiento en esa ciudad, mientras estuvo en arresto domiciliario. En su carta a los colosenses, Pablo da a entender que nunca había estado en Colosas. Al parecer, la congregación era fruto de la labor de Epáfras. Sin embargo, Pablo conocía a varios hermanos de la congregación, entre ellos, Apcia, Arquipo y Filemón, a quien también escribió una carta inspirada. Tiempo después de establecerse la congregación, algunos maestros falsos intentaron confundir a los cristianos colosenses con filosofías engañosas. Epáfras viajó cientos de kilómetros desde Colosas hasta Roma para contarle a Pablo cómo estaba la congregación. La carta a los colosenses tiene cuatro capítulos. En el capítulo 1, Pablo pide que los colosenses conozcan cada vez mejor a Dios. A continuación, dice que el Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y que por medio de él, todo lo demás fue creado. Cristo también es la cabeza de la congregación. En el capítulo 2, el apóstol dice a los colosenses que tengan cuidado con quienes fomentan filosofías y enseñan que hay que obedecer la ley mosaica. Pablo destaca que la ley fue abolida, que Dios, por decirlo así, la clavó en el madero de tormento de Cristo. ¿Lo sabía? En Colosenses 4.10, Pablo menciona a Marcos, el primo de Bernabé. Marcos, también llamado Juan, acompañó algún tiempo a Pablo y Bernabé durante su primer viaje misional. Pero los abandonó y regresó a su hogar en Jerusalén, lo que decepcionó mucho a Pablo. Sin embargo, unos 12 años después, Marcos estaba en Roma colaborando con Pablo. Era obvio que el distanciamiento que hubo entre ellos ya era cosa del pasado. En el capítulo 3, Pablo anima a los colosenses a que sigan buscando las cosas de arriba, donde el Cristo está sentado a la derecha de Dios. También pide a los colosenses que se quiten la vieja personalidad, se vistan con la nueva y sigan perdonándose con generosidad. En el capítulo 4, Pablo les dice que perseveren en la oración y que den gracias a Dios. También les anima a que sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Cuando lea la carta inspirada a los colosenses, fíjese en que debemos esforzarnos por conocer mejor a Dios. En que debemos imitar la personalidad de Cristo y en que nuestra forma de hablar siempre debe ser agradable, sobre todo cuando hablamos de las buenas noticias del reino de Dios. Información sobre Primera a los Tesalonicenses El apóstol Pablo escribió esta carta inspirada en Corinto, probablemente a finales del año 50, durante su segundo viaje misional. Algún tiempo después de llegar a Tesalónica, Pablo predicó en la sinagoga tres sábados. Poco después, se estableció una congregación en la ciudad. Celosos por el éxito de Pablo, algunos opositores judíos incitaron a una chusma violenta en su contra. La congregación siguió predicando incluso cuando Pablo y Silas tuvieron que irse a Berea. Primera a los Tesalonicenses, tiene cinco capítulos. En el capítulo 1, Pablo felicita con cariño a la congregación por cómo aceptaron la palabra de Dios y aguantaron a pesar del sufrimiento. Les dice que las congregaciones de Macedonia y Acaya se han enterado de lo mucho que han aguantado. En el capítulo 2, les recuerda cuánto los quiere y que mientras estuvo en Tesalónica, trabajó duro a fin de no ser una carga pesada para ellos. En el capítulo 3, Pablo explica que les envió a Timoteo para que fortaleciera su fe y que se alegra de que haya regresado con buenas noticias. Todos están bien en sentido espiritual. En el capítulo 4, Pablo consuela a quienes han perdido a seres queridos. La resurrección de Jesús es una garantía de que los muertos resucitarán. En el capítulo 5, Pablo describe sucesos futuros que llevarán a la destrucción de los enemigos de Dios en el día de Jehová. Contrasta a quienes se rigen por los principios divinos, a los que llama hijos de la luz, con quienes los rechazan. Recomienda a los hermanos que estén despiertos en sentido espiritual, que se aseguren de todas las cosas, que oren sin cesar y que se animen mutuamente. Cuando lea a primera a los tesalonicenses, fíjese en que nuestro aguante al enfrentar las pruebas puede animar a otros. En que la esperanza de la resurrección consuela y fortalece a quienes han perdido a seres queridos. Y en que Jesucristo, el Rey del Reino de Dios, destruirá a todos los enemigos de Dios. Información sobre Segunda a los Tesalonicenses El apóstol Pablo escribió esta importante carta inspirada en Corinto, alrededor del año 51, poco después de escribir Primera a los Tesalonicenses. En su primera carta, Pablo animó a los hermanos a llevar una vida tranquila, a preocuparse de sus propios asuntos y a trabajar para cubrir sus necesidades. Esos consejos todavía eran necesarios. Al parecer, algunos seguían metiéndose en la vida de los demás y no querían trabajar para mantenerse. También es probable que la congregación recibiera cartas o mensajes que parecían ser de Pablo o de otros hermanos con responsabilidad, y que decían que ya había llegado el Día de Jehová. Segunda a los Tesalonicenses tiene tres capítulos. En el capítulo 1, Pablo felicita a los hermanos por su fe y aguante. Les explica que los que están sufriendo, dejarán de hacerlo cuando Cristo, el glorioso Rey del Reino, venga a destruir a los enemigos de Dios. El capítulo 2 explica que antes de que venga el Día de Jehová, tienen que ocurrir ciertos sucesos. Entre estos sucesos, está en el comienzo de una gran apostasía, y la revelación del hombre que desafía la ley, un grupo de líderes religiosos apóstatas. Este hombre simbólico se ensalzaría a sí mismo sobre la congregación. En el capítulo 3, Pablo aconseja que mantengan señalados a algunos miembros de la congregación, y que no busquen la amistad de quienes son indisciplinados, quizás porque no quieren trabajar. A pesar de eso, la congregación no debe verlos como enemigos, debe aconsejarlos como a hermanos. El objetivo es que se arrepientan. Cuando lea a segunda a los tesalonicenses, fíjese en que Satanás utiliza a hombres orgullosos y malvados para corromper las enseñanzas puras de Cristo. En que aunque debemos evitar la amistad de quienes actúan de forma indisciplinada, debemos aconsejarlos como a hermanos. Y en que debemos aguantar las dificultades, mientras esperamos con paciencia el reino de Dios. Información sobre la primera carta a Timoteo El apóstol Pablo escribió primera a Timoteo desde Macedonia, entre el año 61 y 64. Pablo da a entender que para entonces Timoteo estaba en Éfeso. En esta carta, Pablo establece procedimientos organizativos para las congregaciones y advierte sobre las enseñanzas falsas y el amor al dinero. Primera a Timoteo tiene seis capítulos. En el capítulo 1, Pablo pide a Timoteo que se quede en Éfeso para que corrija a quienes se han desviado de las enseñanzas de Cristo. Pablo también expresa lo agradecido que está por la gran misericordia de Cristo. Aunque había perseguido a la congregación cristiana, Jesús le asignó un ministerio porque lo consideraba fiel. En el capítulo 2, Pablo dice que es necesario orar por otros, incluso por los funcionarios del gobierno, para que el pueblo de Dios lleve una vida tranquila y realice su ministerio en paz. Explica que la voluntad de Dios es que toda clase de personas se salven y lleguen a tener un conocimiento exacto de la verdad. En el capítulo 3, Pablo menciona los requisitos espirituales que deben cumplir quienes se esfuerzan por ser superintendentes o siervos ministeriales. ¿Lo sabía? El verbo griego que se traduce esforzarse, significa estirarse para agarrar una cosa. El apóstol lo usa para indicar que los hermanos que desean servir a otros en la congregación deben hacer un gran esfuerzo. En el capítulo 4, Pablo dice que en el futuro algunos se apartarán de la fe e intentarán engañar a otros. Esos apóstatas dirán mentiras y hasta prohibirán el matrimonio. Pablo anima a Timoteo a que sea un buen ejemplo por su manera de hablar, su conducta y su amor. Timoteo debe seguir mejorando su lectura pública y su enseñanza. En el capítulo 5, Pablo aconseja a Timoteo que trate a los hombres mayores como a padres, a los jóvenes como a hermanos, a las mujeres de más edad como a madres y a las de menos edad como a hermanas. Le explica a Timoteo que si es necesario, las congregaciones deben ayudar económicamente a las viudas de edad que realmente lo necesitan y que son conocidas por sus buenas obras. En el capítulo 6, el apóstol dice que quienes enseñan cosas que van en contra de las enseñanzas de Cristo están llenos de orgullo. Pablo también dice que quienes están decididos a ser ricos caen en tentaciones y trampas y tienen muchos deseos dañinos. Su amor por el dinero los conducirá a la ruina en sentido espiritual y les causará muchos problemas. En vez de ser codiciosos, los seguidores de Cristo deben ser generosos, estar dispuestos a compartir y confiar en Dios. Así lograrán aferrarse a la vida que realmente es vida. Cuando lea primero a Timoteo, fíjese en que Jehová desea que todo tipo de personas se salven y lleguen a conocer bien la verdad. En que los cristianos no debemos amar el dinero. Y en que debemos aferrarnos a la vida que realmente es vida y que solo será posible gracias al reino de Dios. Información sobre la segunda carta a Timoteo. El apóstol Pablo escribió esta carta en Roma alrededor del año 65. El emperador Nerón ya había empezado a perseguir a los cristianos y Pablo estaba de nuevo encarcelado en Roma. La primera vez estuvo bajo arresto domiciliario. Pero ahora su situación era mucho más grave. Estaba encadenado y su muerte era inminente. Pablo escribió esta cariñosa carta para animar a Timoteo a avivar como un fuego el don de Dios que había recibido. A hacer todo lo posible para tener la aprobación de Dios y a huir de los deseos de la juventud. Segunda a Timoteo tiene cuatro capítulos. El apóstol empieza su carta animando con cariño a Timoteo, quien tal vez estaba en Éfeso. Pablo le cuenta que algunos hermanos de Asia se habían apartado de él. Sin embargo, felicita a Onesíforo porque lo buscó con valor para ayudarlo. En el capítulo 2, Pablo le pide a Timoteo que transmita lo que aprendió de él a otros hombres fieles. También le pide que rechace los debates tontos y sin sentido, pues solo provocan peleas. ¿Lo sabía? La segunda carta a Timoteo es la última de las 14 cartas inspiradas que Pablo escribió durante un periodo de unos 15 años. Escribió al menos cinco de esas cartas durante sus encarcelamientos en Roma. La carta a los hebreos la escribió poco antes de ser liberado o poco después. En el capítulo 3, Pablo predice cómo sería la mayoría de la gente durante los últimos días del mundo de Satanás. Le recuerda a Timoteo que las escrituras, que están inspiradas por Dios, pueden darle la sabiduría necesaria para la salvación. Pablo también le dice que todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús serán perseguidos. En el capítulo 4, Pablo le recalca a Timoteo que debe predicar con urgencia, porque pronto algunos rechazarán la verdad y preferirán que les regalen los oídos con cuentos falsos. Luego, le da a entender que su muerte es inminente, y por eso le pide que vaya a verlo lo antes posible y que lleve a Marcos. Cuando lea segunda a Timoteo, fíjese en que aunque Pablo estaba a punto de morir, seguía preocupado por los demás, especialmente por su querido Timoteo. En que quienes desearan vivir con devoción a Dios serían perseguidos. Y en que, como Pablo y Timoteo, debemos cumplir completamente nuestro ministerio, mientras seguimos centrados en el reino de Dios. Información sobre la Carta a Tito Pablo escribió esta carta inspirada a Tito, aproximadamente entre el año 61 y el 64. Tal vez la escribió en Macedonia, algún tiempo después de su primer encarcelamiento en Roma. Al parecer, Pablo sirvió con Tito en Creta después de su liberación. Cuando el apóstol se marchó, Tito permaneció allí. En Creta, Tito tuvo una asignación difícil. Los cretenses tenían fama de ser poco honrados, perezosos y glotones. Esas características negativas habían influido en algunos hermanos. Por eso, Pablo le pidió a Tito que solucionara los problemas de las congregaciones cretenses y que nombrara a hombres cualificados para que fueran ancianos. La Carta a Tito tiene tres capítulos. El capítulo 1 enumera los requisitos espirituales que deben cumplir los ancianos de congregación. Pablo le dice a Tito que corrija con firmeza a quienes intentan engañar a sus hermanos. Algunos de esos hombres son rebeldes, hablan por hablar y se aferran a la circuncisión. En el capítulo 2, Pablo menciona muchas de las buenas cualidades que deben mostrar los cristianos, tanto hombres como mujeres, sean esclavos o no. Para animar a Tito, Pablo le pide que hable y actúe con toda autoridad y le dice que no permita que nadie lo menosprecie. ¿Lo sabía? Tito ya había demostrado ser un superintendente cristiano al que se le podían encargar asignaciones delicadas y difíciles. Era valiente, firme, bondadoso y con toda seguridad un buen organizador. Pablo estaba seguro de que Tito haría un buen trabajo en Creta. En el capítulo 3, Pablo le dice a Tito que recuerde a los cristianos de Creta que obedezcan a las autoridades, que sean razonables, no conflictivos y que sean apacibles con todos. Finalmente, Pablo le dice a Tito que no se meta en discusiones tontas ni en peleas acerca de la ley de Moisés y que rechace a cualquiera que insista en promover una secta. Cuando lea la carta a Tito, fíjese en que los superintendentes deben atender con valor los problemas de la congregación, en que el Espíritu de Dios puede atraer a personas de todos los antecedentes y ayudarlas a imitar la personalidad de Cristo. Y en que debemos rechazar las malas actitudes del mundo de Satanás si queremos ser súbditos del reino de Dios. Información sobre la carta a Filemón Pablo escribió esta carta principalmente a Filemón, un amigo y hermano espiritual que vivía en la ciudad de Colosas, Asia Menor. La carta escrita en Roma alrededor del año 60 o 61 habla de Onésimo, un esclavo de Filemón que se había fugado. No se sabe cómo, pero Onésimo conoció a Pablo en Roma y enseguida se hizo cristiano. La carta a Filemón tiene sólo 25 versículos. Pablo empieza saludando a Filemón y a los hermanos que se reúnen en su casa, entre ellos Apfia y Arquipo. Luego le dice a Filemón que Onésimo, un esclavo que antes no le era útil, ahora es un cristiano muy valioso, tanto que le gustaría que se quedara con él en Roma por algún tiempo. Pero para no abusar de su autoridad, Pablo no insiste en que Onésimo se quede con él sin el permiso de su amo. Así que lo envía de vuelta con Filemón, que vive a más de 1,400 kilómetros de distancia. Apelando al amor cristiano y a su amistad, Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo no como a un esclavo, sino como a un hermano querido. Incluso escribe la carta de su puño y letra, algo que normalmente no hacía. ¿Lo sabía? Esta es la única carta inspirada que Pablo dirige principalmente a una persona para tratar un asunto personal. Podría considerarse una carta de presentación en la que le pide a Filemón que vea a Onésimo como un esclavo que ahora también es su hermano. Pablo demuestra que confía en que Filemón hará más de lo que le pide. Cuando lea la carta a Filemón, fíjese en cómo podemos mostrar que confiamos en nuestros hermanos, en cómo demostró Pablo auténtica humildad al no abusar de su autoridad, y en lo importante que es la bondad y el perdón para todos los que desean vivir bajo el reino de Dios. Información sobre la carta a los hebreos Pablo escribió esta carta alrededor del año 61, poco antes de ser liberado de su arresto domiciliario en Roma o poco después. El contenido de la carta indica que iba dirigida a los cristianos hebreos que vivían en Judea. Muchos eran cristianos desde hacía años. Sin embargo, en sentido espiritual, algunos de ellos volvían a necesitar leche en vez de alimento sólido. Eso ponía en peligro su fe, pues tenían que enfrentar la oposición de los líderes religiosos judíos y de sus seguidores. Es posible que los opositores afirmaran que los cristianos no tenían ninguna realidad visible que los ayudara a adorar a Dios. Los judíos, en cambio, tenían un hermoso templo, un sacerdocio, sacrificios de animales, la ley de Moisés y una historia que se remontaba hasta Abraham. Pablo escribió a los cristianos hebreos para fortalecer su fe en las incomparables realidades celestiales centradas en Cristo. Por eso, esas realidades hacían que la adoración de los cristianos fuera muy superior a la del Israel carnal. Seguro que su carta también ayudó mucho a los cristianos hebreos que seguían aferrándose a la ley mosaica. La carta a los hebreos tiene 13 capítulos. Los capítulos 1 a 3 establecen el tema de esta carta. En ellos se describe la elevada posición de Jesús. Él es muy superior a los ángeles y a Moisés. Los capítulos 4 a 10 explican que Jesús, el sumo sacerdote celestial, es muy superior a los sumos sacerdotes judíos que servían en el templo. A diferencia de ellos, Jesús es una persona perfecta y sin pecado. Los sumos sacerdotes judíos tenían que ofrecer sacrificios todos los días por los pecados del pueblo, y ofrecían sacrificios de animales que tenían un valor limitado. Cristo entró en el mismísimo cielo, para presentar ante Dios el valor de su vida humana perfecta y rescatar a la humanidad una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús también pone la base para un nuevo pacto. Un pacto mejor que el que Dios estableció mediante Moisés. ¿Lo sabía? En Hebreos 9.9 leemos, Esta tienda es una representación simbólica. Aquí Pablo se refería a la tienda o tabernáculo terrestre que construyó Moisés. Adorar a Dios en esa tienda y ofrecer sacrificios de animales no lograba el perdón completo de los pecados. La tienda más importante no hecha por manos humanas, es decir, el sistema para adorar a Jehová basado en el sacrificio de Cristo, nos ofrece todo lo necesario para tener una relación personal y eterna con Dios. El capítulo 10 dice que los seguidores de Cristo deben reunirse con regularidad para animarse unos a otros, sobre todo a medida que se acerca el fin. El capítulo 11 se centra en la fe y menciona a muchos hombres y mujeres precristianos que por su fe recibieron poder para hablar y actuar con valor. En el capítulo 12, Pablo dice que estos hombres y mujeres valerosos forman una gran nube de testigos. Luego dirige su atención al mayor testigo de todos, Jesucristo, que es el agente principal y perfeccionador de nuestra fe. Tener una fe como la de Cristo significa tener también una conducta santa. Por eso, entre los consejos finales que Pablo da en el capítulo 13 están los siguientes. Cuando lea la carta a los hebreos, fíjese en que Pablo demuestra con maestría la superioridad del cristianismo, en que podemos seguir perfeccionando nuestra fe mientras esperamos el fin del mundo de Satanás y en que Dios usa a Jesús, nuestro sumo sacerdote celestial y rey del reino, para eliminar de una vez por todas el pecado y la muerte. Información sobre la carta de Santiago Hay pruebas sólidas de que el Santiago que escribió esta carta inspirada fue el medio hermano de Jesús. Santiago escribió la carta antes del año 62, mientras vivía en Jerusalén. La carta destaca la necesidad de demostrar fe y aguante al enfrentar las pruebas, del no cometer pecados que nos hagan perder la aprobación de Dios y de demostrar nuestra fe con obras. Al igual que Jesús, Santiago usó muchos ejemplos sencillos pero impactantes, basados en cosas cotidianas. Las olas del mar, las flores y los árboles, un hombre que se mira en un espejo, y las riquezas que se desvanecen. La carta de Santiago tiene cinco capítulos. El capítulo 1 nos recuerda que debemos pedirle a Dios sabiduría constantemente y que debemos hacerlo con fe. También nos recuerda que el que duda es como una ola del mar impulsada por el viento y llevada de un lado a otro. El capítulo 2 aconseja con firmeza a quienes tratan mejor a los ricos que a los pobres, porque hacen distinciones de clases y pasan por alto la ley real de amar al prójimo. ¿Lo sabía? Santiago hace muchas referencias al sermón del monte. Por ejemplo, dice que podemos ser felices cuando se nos persigue, que debemos poner en práctica la palabra de Dios y no limitarnos a oírla, y que si queremos que Dios nos perdone, debemos perdonar a los demás. En el capítulo 3, Santiago usa muchas comparaciones para mostrar que es muy importante que controlemos la lengua. Esto es especialmente cierto en el caso de los maestros de la palabra de Dios. Santiago compara la lengua con el freno de un caballo, el timón de un barco, el fuego y un manantial. El capítulo 4 explica que la mala conducta nace de los deseos de la carne. Santiago también dice que cualquiera que quiere ser amigo del mundo se está haciendo enemigo de Dios. En cambio, si nos oponemos al diablo y nos acercamos a Dios, Dios se acercará a nosotros. El capítulo 5 dice que las personas ricas y poderosas que oprimen a otros tendrán que responder ante Jehová. Santiago también destaca la importancia de la paciencia. Igual que un agricultor espera con paciencia a que lleguen las lluvias, nosotros tenemos que esperar con paciencia a que Dios cumpla las promesas relacionadas con Jesucristo. Mientras tanto, si alguien enferma en sentido espiritual, debe pedir ayuda a los ancianos de la congregación. Ellos orarán por él con fe y le darán cariñosos consejos bíblicos para ayudarlo a recuperarse. Cuando lea la carta de Santiago, fíjese en que nunca debemos culpar a Jehová de nuestras pruebas, en que debemos esforzarnos por controlar la lengua y en que debemos esperar con paciencia el reino de Dios. Información sobre la primera carta de Pedro. El apóstol Pedro dice que él mismo escribió las dos cartas inspiradas que llevan su nombre, primera y segunda de Pedro. Escribió la primera carta en Babilonia, entre el año 62 y 64. Pedro usó como secretario a Silvano, también conocido como Silas. Es probable que Silvano fuera el Silas que acompañó al apóstol Pablo años atrás. Pedro dirigió su primera carta a los cristianos ungidos del Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia y Bitinia. Los cristianos de esas regiones estaban pasando por muchas pruebas. Primera de Pedro tiene cinco capítulos. En el capítulo uno, Pedro les recuerda a los hermanos ungidos que Dios les dio un nuevo nacimiento a una esperanza viva, basándose en la resurrección de Jesucristo. Si eran leales, recibirían la herencia que no se marchita y que estaba reservada para ellos en los cielos. Por eso debían preparar su mente para servir a Jehová con empeño y protegerse de los malos deseos. En el capítulo dos, el apóstol dice que los cristianos ungidos son una nación santa y un sacerdocio real que comparte lo que tiene con los demás. En el capítulo tres, leemos que la esposa debe respetar de buena gana la autoridad de su esposo, igual que hizo Sara con Abraham. Por otro lado, el esposo debe dar honra a su esposa. ¿Lo sabía? En su primera carta, Pedro cita de al menos seis libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Salmos, Proverbios e Isaías. Al citar de la palabra de Dios, Pedro imitó a Jesús y nos dio un buen ejemplo. En el capítulo cuatro, Pedro destaca que debemos vivir para hacer la voluntad de Dios como hizo Cristo, aunque eso signifique pasar por pruebas de fuego. También dijo que debemos estar vigilantes en cuanto a las oraciones. En el capítulo cinco, Pedro le suplica a los demás ancianos que pastoreen el rebaño de Dios con humildad y sin egoísmo. Luego anima a los cristianos a echar todas sus inquietudes sobre Dios porque Él se preocupa por ellos. Cuando lea la primera carta de Pedro, fíjese en que debemos preparar nuestra mente para actuar, en cómo debemos tratar a nuestro cónyuge y en que debemos estar dispuestos a pasar por pruebas mientras esperamos que venga el reino de Dios. El apóstol Pedro dice que él mismo escribió las dos cartas inspiradas que llevan su nombre, primera y segunda de Pedro. Escribió la segunda carta alrededor del año 64, poco después de la primera. En ese momento, tal vez seguía en Babilonia o en sus alrededores. La segunda carta de Pedro anima a los cristianos ungidos a que aseguren su llamada celestial, a que tengan mucho cuidado con los falsos maestros y a que presten atención a la palabra profética. Segunda de Pedro tiene tres capítulos. El capítulo 1 habla de la transfiguración de Cristo que permitió que Pedro, Santiago y Juan vieran la gloria que Cristo tendría cuando fuera el rey del reino. La transfiguración confirmó la palabra profética, por lo que los seguidores de Cristo tendrían que prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. En el capítulo 2, Pedro nos advierte que aparecerían falsos maestros que introducirían sectas destructivas. Esos mentirosos que comenzarían a aparecer en el siglo I sufrirían el castigo de Dios, igual que le pasó a la gente de Sodoma y Gomorra. ¿Lo sabía? Cuando Pedro escribió su segunda carta, sabía que iba a morir pronto. Pero en vez de preocuparse demasiado por él mismo, siguió obedeciendo el cariñoso mandato de Jesús, alimenta a mis ovejitas. El capítulo 3 describe lo que ocurriría cuando Cristo fuera el rey del reino. Pedro dijo que en ese tiempo habría burlones que a propósito pasarían por alto que Jehová ya había destruido a un mundo malvado en los días de Noé. Luego Pedro menciona la promesa de Dios de los nuevos cielos y la nueva tierra en los que reinará la justicia. Mientras tanto, el pueblo de Dios debe obedecer los santos escritos y dedicarse a realizar hechos de devoción a Dios. Cuando lea la segunda carta de Pedro, fíjese en que la transfiguración de Cristo fortalece nuestra fe en las profecías bíblicas, en que debemos tener cuidado con los falsos maestros y en que debemos esperar con paciencia los nuevos cielos, es decir, el reino de Dios que gobernará una tierra llena de personas que amen a Dios. Información sobre la primera carta de Juan La primera de Juan es la carta inspirada más larga de las tres que escribió este apóstol. Es probable que Juan estuviera en Éfeso o cerca de allí cuando escribió sus cartas alrededor del año 98. También escribió su evangelio en la misma época. Juan no dirigió su carta a ningún cristiano en particular, sino a los cristianos en general. Con ella, quería que sus hermanos fortalecieran su fe en las verdades que Dios les había enseñado sobre Cristo. En esta carta, el apóstol analiza principalmente tres temas, el anticristo, el pecado y el amor. Primera de Juan tiene cinco capítulos. En el capítulo uno, Juan nos dice que Dios es luz y que los cristianos debemos andar en la luz. Para lograrlo, tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón que se basa en el sacrificio de reconciliación de Jesús. El capítulo dos nos advierte sobre los anticristos. Estos dicen, entre otras cosas, que Jesús no era el Cristo y que el Hijo de Dios no había venido como ser humano. ¿Lo sabía? Más de 30 años antes, se había predicho que los falsos maestros introducirían sectas destructivas y tratarían de arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos. Las cartas de Juan demuestran que eso ya estaba ocurriendo. En el capítulo tres, Juan muestra las diferencias entre los hijos de Dios y los del diablo. Los hijos de Dios se aman unos a otros. En cambio, los hijos del diablo, como Caín, odian a sus hermanos. El capítulo cuatro sigue hablando del amor. En él, Juan nos recuerda que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. En el último capítulo, Juan dice, el amor a Dios consiste en esto, en que obedezcamos sus mandamientos. El apóstol también nos asegura que Dios nos escucha cuando le pedimos cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad. Cuando lea la primera carta de Juan, fíjese en que debemos rechazar a los apóstatas, en que debemos cuidarnos de no cometer pecados, y en que debemos amar a nuestros hermanos, súbditos como nosotros del reino de Dios. Información sobre la segunda carta de Juan. Juan escribió su segunda carta, al igual que las otras dos, alrededor del año 98. En aquel momento, es probable que se encontrara en Éfeso o cerca de allí y que tuviera unos 100 años de edad. El apóstol comienza su carta diciendo, Del anciano a la señora escogida y a sus hijos. Algunos piensan que la señora escogida pudo haber sido una congregación o una hermana espiritual llamada Kiria, que significa señora en griego. La segunda carta de Juan trata temas parecidos a la primera. Por ejemplo, Juan vuelve a destacar que los cristianos necesitan amarse unos a otros. También dice, El amor consiste en esto, en que sigamos andando según sus mandamientos. Luego, el apóstol advierte de que han aparecido en el mundo muchos impostores. Estos anticristos afirman que el Cristo no vino como ser humano. ¿Lo sabía? En segunda de Juan diez y once, el apóstol añade algo a lo que ya había dicho en su primera carta sobre cualquiera que vaya más allá de las enseñanzas de Cristo. Juan ordena, no lo reciban en sus casas ni lo saluden. Esta carta muestra que Juan amaba mucho a sus hermanos ungidos. Quería que recibieran una recompensa completa. Parte de esta recompensa era que tuvieran el honor de gobernar con Cristo en su reino. Cuando lea la segunda carta de Juan, fíjese en cómo el anciano apóstol expresó su amor a sus hermanos, en que su deseo era que ellos siguieran andando según los mandamientos de Dios, y en que quienes se oponen con firmeza a la apostasía tendrán el honor de heredar el reino de Dios. Información sobre la tercera carta de Juan. Juan escribió su tercera carta en Éfeso o cerca de allí alrededor del año 98. Se la escribió a un cristiano muy querido llamado Gallo, nombre romano muy común en aquella época. Tercera de Juan tiene catorce versículos. A Gallo se le conocía por ser un siervo de Dios leal que siempre era amable con los hermanos que visitaban su congregación. El apóstol Juan lo felicitó por ser tan hospitalario. La actitud de Diótrefes era muy diferente a la de Gallo. Diótrefes no respetaba la autoridad de los apóstoles y quería ser el más importante en la congregación. se negaba a mostrar hospitalidad a quienes llegaban de visita. Incluso trataba de impedir que otros fueran hospitalarios y quería echarlos de la congregación. Sin embargo, Demetrio, un cristiano muy amigo de Juan, tenía buena fama. De hecho, es probable que fuera él quien entregó la tercera carta de Juan. ¿Lo sabía? En tercera de Juan 6, el apóstol le dice a Gallo que ayude a los hermanos con lo que necesiten para su viaje y que lo haga de una manera que agrade a Dios. No hay duda de que Gallo se esforzó por cubrir las necesidades de aquellos hermanos que iban a viajar. Al final de su segunda y tercera carta, Juan explica que sus cartas son breves porque esperaba ver a sus hermanos pronto y hablar con ellos cara a cara. Cuando lea la tercera carta de Juan, fíjese en cómo enfatiza la importancia de la hospitalidad entre los cristianos, en el contraste que hace entre la actitud del orgulloso Diótrefes y la del bondadoso Gallo, y en cómo Juan demuestra que ama profundamente a sus hermanos ungidos que, como él, heredarán el reino de Dios. Información sobre la carta de Judas Es muy probable que Judas, quien escribió esta carta inspirada, haya sido el mismo Judas que era medio hermano de Jesucristo. Judas escribió esta carta alrededor del año sesenta y cinco, probablemente en su tierra de origen. En aquel tiempo había surgido una situación peligrosa. Hombres inmorales y que actuaban como animales se habían metido disimuladamente en la congregación. Por eso Judas animó a los cristianos a luchar con todas sus fuerzas por la fe. La carta de Judas tiene veinticinco versículos. En el versículo cinco, Judas nos recuerda que después de haber sacado a su pueblo de Egipto, Jehová destruyó a los israelitas que no demostraron nada de fe. El versículo siete dice que al haber sufrido el castigo de fuego eterno, Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor son un ejemplo que nos sirve de advertencia. Los versículos doce y trece utilizan metáforas muy descriptivas para hablar de los intrusos que se habían infiltrado en la congregación. Los llama rocas escondidas bajo el agua, nubes sin agua llevadas de acá para allá por el viento, árboles sin fruto que fueron arrancados de raíz y olas bravas del mar que arrojan la espuma. ¿Lo sabía? La carta de Judas contiene información que no se halla en ninguna otra parte de la Biblia. Judas es el único que menciona la discusión que tuvieron el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Y solo Judas hace referencia a la profecía de Enoch que dice que Dios vendría con sus miriadas de ángeles para juzgar a los malvados. Judas termina su carta pidiendo a sus hermanos que se mantengan en el amor de Dios, que les tengan misericordia a algunos que tienen dudas y que los salven arrebatándolos del fuego. Cuando lea la carta de Judas, fíjese en las referencias que hace distintos juicios de Dios, medite en sus descriptivas metáforas y note la importancia que le daba a la pureza y a la espiritualidad de aquellos que esperan heredar el reino de Dios. Información sobre el libro de Apocalipsis El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis alrededor del año 96 cuando estaba desterrado en la isla de Patmos. El libro de Apocalipsis está muy relacionado con el primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis explica cómo se perdió el paraíso y Apocalipsis cuenta cómo volverá a haber un paraíso en la tierra. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. En los que encontramos 16 visiones. En los capítulos 1 a 3, Juan recibe la orden de escribirles a las siete congregaciones que están en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En los capítulos 4 y 5, Juan ve en una visión a Jehová sentado en el trono. Dios le entrega un rollo sellado con siete sellos al cordero, que es Cristo glorificado. En el capítulo 6, Jesús abre seis de los sellos. Cuando abre los primeros cuatro sellos, cuatro jinetes simbólicos comienzan a cabalgar. Cuando los tres últimos jinetes cabalgan, hay guerras, hambre y muerte. En el capítulo siete, Juan ve a cuatro ángeles que están sujetando los vientos de la destrucción hasta que todos los israelitas espirituales sean sellados. El apóstol también ve a una multitud incontable de personas de distintas nacionalidades que salen de la gran tribulación. ¿Lo sabía? En Génesis 3 15, Dios predijo que la descendencia de una mujer simbólica aplastaría la cabeza de la serpiente que logró que Adán y Eva se rebelaran contra Dios. Apocalipsis aclara que la serpiente original es Satanás el diablo. Él usó una serpiente para provocar la rebelión en Edén. La descendencia de la mujer simbólica es principalmente el rey mesiánico Jesucristo. Pero habría otras personas que reinarían con él en el cielo. Apocalipsis dice que en total habría otros 144 mil reyes. En los capítulos 8 y 9 el cordero abre el séptimo sello. Juan ve a siete ángeles que tienen siete trompetas. Cada toque de trompeta anuncia distintos aspectos de la sentencia divina contra la humanidad. En los capítulos 10 y 11 un ángel poderoso le da a Juan un rollo pequeño y le ordena que se lo coma. Después se le pide a Juan que mida el santuario del templo y luego contempla lo que le ocurre a los dos testigos de Dios. Entonces el séptimo ángel toca la trompeta y con voz fuerte anuncia El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. En el capítulo 12 Juan ve el nacimiento de un niño al que rápidamente llevan ante Dios y su trono. También ve que Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra. En el capítulo 13 Juan ve unas bestias aterradoras que dominan a la humanidad. El capítulo 14 presenta al cordero de pie en el monte Sion con los 144 mil. En los capítulos 15 y 16 siete ángeles derraman sobre la tierra los siete tazones de oro que contienen la furia de Dios. En estos capítulos descubrimos que la gran guerra de Dios contra las naciones se peleará en un lugar simbólico llamado Armagedón. Los capítulos 17 y 18 hablan de una prostituta borracha llamada Babilonia la Grande que está sentada sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata. Sin embargo, la bestia con sus diez cuernos ataca a la prostituta y la destruye. En el capítulo 19 Juan ve que Jesús y sus ejércitos celestiales acaban con los malvados. Las últimas tres visiones están en los capítulos 20 a 22 y hablan de que Satanás es encerrado en un abismo del reino de mil años de Cristo, de la resurrección en la tierra y de la destrucción eterna de los hombres y ángeles rebeldes. Juan también ve la Nueva Jerusalén en toda su gloria y un río de agua de vida que salía del trono de Dios y del cordero las orillas del río están llenas de árboles de vida. Cuando lea el libro de Apocalipsis fíjese en que las visiones proféticas muestran cómo se cumplirá por completo la promesa que Dios hizo en Génesis 3 15 en que Dios eliminará totalmente la maldad por medio de Cristo y en que se hará la voluntad de Jehová para siempre tanto en el cielo como en la tierra gracias al reino de Dios